pero ya estamos casi por empezar. Sí, ya se ve bastante prometedor la mesa, ya caras conocidas y caras que no había visto sinceramente, entonces promete acción, se ve cara de personas gamblers. Conocés a varios de la mesa, ¿verdad? Es más, mirá, los tenemos por ahí atrás a los chicos, así que ya enseguida vamos a estar pasando a la mesa. Te decía vos, vos los conocés a varios de ellos. Además, conozco solamente al que está en posición 8, que es Arpit, que es jugador de la India. Le pasaron el texto, ¿no? Creo que es jugador de la India. Sí, sí, de hecho lo pasaron por acá. Vamos a ir repasando justamente un poquito, ¿no? De quiénes serán los jugadores de la mesa del día de hoy, en lo que ya tenemos la primera mano. Amigos y amigas del póker, tenemos por ahí también el primer flop de la noche, que llega con un 7 de corazones, un 10 de 3 goles y un 4 de picas. Termina conectando ahí el buen Abram. Vamos a ver qué decide hacer ahora Rafael después de, si no me equivoco, llegaba a una pequeña apuesta. También aparece el turn número 2 de corazones. Y está un poco complicado Rafael. Vamos a ver qué decide hacer en esta mano. Rafael con ese 7 que lo está haciendo quedarse. Y ahora una queen al river, que va a ser interesante ver qué hace Abram en este river con ese par de 10. Me parece que lo está pensando el buen Abram. Vamos a ver cuánto es lo que decide meter al centro de la mesa. Rafael termina encontrando, por supuesto, el fold por ahí. Y tenemos la primera manito ahí con ese par de 10. Abram que se la lleva derechito para él. Ya vemos ahí los stacks. El stack más alto que es de Jacán de 14,400 pesos. Alex Ortega con un stack de 8,400 pesos mexicanos, que se traduce más o menos como a 450 dólares. OK, 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 lindo. 450 dólares. Lindas cajas la que hay en mesas, amigos. Mucho dinero. Y justamente no hablábamos recién de los jugadores. Vos decías, Arpit, el jugador de la posición número 8, jugador de la India, jugador recreacional de Pócaro. Hoy tenemos un poquito de todo. Tenemos jugadores recreacionales. También en la posición 7 lo tenemos a uno de los conocidos de acá, del Palace. Regular él, Alex Ortega. Mexicano, más de 10 años jugando. Quiero creer que vos lo conocés, por supuesto. Sí, Alex es jugador regular de aquí, de Palace. Tengo muy buena relación con él. Me parece una excelente persona y sobre todo buen jugador. Buen jugador es una persona que domina las mesas de cash y también los torneos. Qué raro ver eso, esa flexibilidad en los jugadores. Tenemos por ahí un open race para el jugador indio, directamente el buen Arpit. Un race a 300 pesos, después la acción le llega a Rafael con un As-8 suited para él, que decide trivetear a 800 pesos. Abraham encuentra el botón de fold. Ahora todo dependerá. Me parece que también terminó foldeando Arpit después del open race, si no me equivoco. Ah, no, lo tenemos. Termina foldeando y tenemos dos jugadores para el flop. No vemos las cartas de Arpit. Veremos ahí si nos puede apoyar producción. Me parece que en esta, justo, ¿no? Vamos a tener ahí la duda de qué será lo que tiene el buen Arpit. Pero ya tenemos el flop 7-3-5. Un flop rainbow por ahí. Pero, claro, no podemos saber todavía quién está adelante porque nos faltan. La información del buen Arpit. Que él lo mira fijamente a Rafael. Vamos a ver qué pasa por ahí. Doble check al flop. Ninguno quiso arriesgar de más. Y se va a venir el turn. Muy buen César. Sí, interesante aquí el check. Ah, no, mira. Está llegando, claro. Dio check Arpit para posteriormente, de la apuesta de Rafael por 700, hace un re-raise de 2.200 al flop. La trampa. Que será que nos quedamos con la curiosidad de ver qué era lo que tenía Arpit. Pero ahí definitivamente no podía continuar con ese AS-8. No le gustó. No le gustó el buen Arpit. Y repasaremos un poquito más de lo que es el chip account, por supuesto, con Hakan en primer lugar. Fernando en segundo. Arpit en tercero con 12.500 pesos. Por ahí Rafael, Abraham, Ashton y Alex Ortega en último lugar para él. Recordando también a todos los que nos están acompañando, aparte de, por supuesto, agradecerles que se encuentran del otro lado, que las blinds están en 100-100. 100-100. Estas blinds son bastante interesantes porque te sigue costando lo mismo la vuelta, tanto a la small blind como a la big blind. Ese factor realmente es interesante para este tipo de mesas. A ver qué tenemos por acá. Porque llegamos ya a la mano número 3 que tenemos en directo. Empieza volviendo por ahí desde el hijack con 10.4 el buen Fernando. Parece ser que tenemos varios folds llegando hasta la silla pequeña, la silla grande, Alex Ortega y también el buen Arpit. Que, bueno, hoy vino misterioso. No nos quiere mostrar qué es lo que trae. Pero sabemos que por ahí el buen Alex tiene un 7.5 con una chance de escalera ahora gracias a este flop. 5.8 de diamante As de picas por ahí. Veamos qué pasa porque el beta es pequeño. 200 pesos. Sí, Arpit definitivamente no nos quiere mostrar sus cartas. Quién sabe qué debe estar pasando. Vamos a estar jugando con él y tratando de adivinar. Ahí alcanzó a mostrar creo que un 10.9. No conecta y Alex al final debe estar ganando la mano con el 5. No tenemos bien la información, no muy clara la información, pero vamos a ver qué pasa. Sí, por ahí conversando, por supuesto, los jugadores. Algunos en inglés, otros en español. Porque, claro, tenemos una mesa 100% internacional. Jugadores de Estados Unidos, de la India, de México, también franceses. Por ahí se encontraba el buen Hakan, 15 años ya jugando póker. Es el jugador de la posición número 2 de Francia, directamente el muchacho. A ver, por ahí me parece que están tomando una pequeña pausa los jugadores, en los que volvemos a ver una vez más el chip account, para saber cómo viene la acción dentro de la mesa. Les recordamos que, bueno, el mínimo para entrar, ¿cuánto era, César? ¿Son 10.000 pesos, si no me equivoco? Sí, correcto, 10.000 pesos. En ciega, 100, 100. Ya vemos ahí que es una mesa bastante profunda en stack. Y veamos qué tal se comporta ahora el tema de las recompras. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con esas cajas. ¿Cuántas cajas crees vos que te tenés que sentar en una mesa de este calibre? ¿Cuántas considerarías correctas como para tener ahí un seguro? ¿Para jugar? Ajá. O sea, para jugar esta noche. Esta mesa. Depende de la posibilidad económica de cada uno, pero por lo regular hay jugadores pros que manejan hasta 500, 600 blinds. Incluso si ven que la mesa vale un poquito más la pena, podrían invertir un poco más. Pero sí, por lo regular creo que un jugador profesional puede invertir hasta una mesa de estas como 50.000 pesos. Depende de cuál sea la estrategia y la banca que traigan detrás, pero sí puede ser bastante grande el daño, así como las recompensas. Por supuesto, así funciona este hermoso juego que tanto nos atrapa. Teníamos acción preflop. Fernando decide reiciar a 400 pesos. Rafael es quien termina pagando. Después llega el flop. Rey, rey, cuina, 7, dos tréboles y por ahí una pica. También ya se asoma el turn con un 9 por ahí. Y claro, nos falta la información de las cartas de Rafael, pero al menos sabemos que Fernando conecta ese 7 y también la chance de, por qué no, una escalera también por ahí. Habrá que ver qué es lo que pasa ahora porque decide vetear 1.100 pesos. Sale donkeando el jugador Fernando. Habrá que ver qué es lo que decide hacer Rafael ahora. ¿Qué tipo de manos podría tener ahí algún especie de draw? Flush draw. Podría también estar buscando la corrida. Ella completa la corrida. Sí, sí, sí. Joto Díaz completa ahí. El River no completa el color, pero veamos ahora qué pasa con Fernando. Decide continuar la apuesta. No, hay casi 7.000 pesos en el bote. Enseguida sabremos qué es lo que pasa por acá, pero claro, la tensión es máxima porque no es más. Fernando sale apostando de forma temprana y tiene que pensar, por supuesto, Rafael. ¿Qué será que tiene Rafael? ¿Será que ya conectó el rey? Bastante luz el estar. Ahora ya nomás tiene ahí un love catcher Fernando. No sabemos realmente qué es lo que tiene Rafa, pero por cómo está actuando creo que puede tener una cuina. Puede tener ahí un second pair que no lo tiene tan convencido. Sí, que esté pensando es bueno para Fernando, por supuesto. Habrá que ver si no le sale rey diciendo y ahí sí, nos volvemos todos locos. No, decide foldear el buen Rafael y Fernando se lleva la mano conectando a ese 7. Buen trabajo para él. 7.000 pesos directo a su banca. Seguramente Rafa tenía ahí esa cuina y logró foldear mal porque al final seguramente ganaba. Mira, ahí están las cartas del rey. El rey, ¿por qué foldea ahí, Rafa? Lo vio muy fuerte. A lo mejor y consideró que su kicker no era tan bueno y terminó foldeando. Pásenme esas cartas que yo pago. Yo pago con esas cartas. A mí no me bluffea nada. Yo creo que ahí pagábamos todos, ¿eh? Sí, sí, sí. También un detalle muy importante, ¿no? Para contarle a todos los que nos estén viendo en este momento es el ploteo que trae la mesa, ¿no? Este Mystery Millions que se va a estar dando aquí directamente en el Casino Palace del 30 de octubre al 5 de noviembre con muchísimos torneos. Mystery Bounty, Hand Roller, Calaverita, Second Chance, de todo. Y debo decir que también el ploteo de la mesa queda fenomenal. Quedó muy lindo, muy, muy lindo el paño. Se ve con colores muy vivos, muy, muy bonitos. Lo armó ahí una persona muy amable. Gracias al buen Alex que se rifó con ese diseño del paño. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a la gente de producción que siempre son los primeros en llegar y los últimos en irse y los que también nos tienen que andar solucionando ahí cuando tenemos algún temita en directo. Así que muchísimas gracias. Tenemos tres jugadores. Ahora sí, para lo que será este bote, ya estamos llegando directamente al turn. Por ahí tenemos a Alex Ortega conectando el 9, conecta el 10, también Hakan, Rafael, que por supuesto nos trae siempre con la duda. Pero habrá que seguir disfrutando de lo que va a seguir sucediendo por aquí porque empiezan a buscar los bets. También llega el doble call y llegamos derechito a lo que va a ser ese River Ray que puede cambiar las cosas. Me parece que ahora sí, terminaban foldeando los muchachos y se lo termina llevando con ese 10 nada más y nada menos el buen Hakan. Viene dura la mesa, me parece que ahí a más de uno no le gustó ese par de 10 complicado para Alex Ortega que de las veces que me ha tocado verlo, es la única vez que lo veo que hasta ahora arranca lento, arranca ahí un poquito por debajo, 2.000 pesos por debajo con lo que entraba. Un jugador muy fuerte, me ha tocado verlo y la verdad es que esta mesa también parece que viene muy potente esta noche. Sí, veamos ahí cuál es la estrategia de Alex que está jugando actualmente con 80 big blinds efectivas. Veamos ahora qué pasa en esta ciega chica y ciega grande por parte de Hakan y de Fernando. Estamos a la espera de que se empiecen a repartir, por supuesto, las manos y ahora sí empiezan también los folds, por supuesto. El primero es Rafael en abandonar con ese J9 de última posición. No había mucho que hacer. Así es suited para el buen Abraham que decide racear a 300 pesos. El open race por parte de él lo acompaña un fold. 7-5 para el buen Alex Arpit. Por ahí decide meterse al pozo. También lo hace Hakan con ese queen a rey. Y también as rey por ahí para Fernando. Cuidado con este flop. Cuidado con esta mano. Se viene la bomba, la bomba. Exactamente. Cuidado con la bomba que se avecina, amigos. En la que llega. A ver, por ahí unas... O por qué no también alguna J. Sería interesante. A ver qué pasa por acá. Mira que se va bajito ahí con el tribet a 1,300. De 300 habiendo tres calls por detrás, se sube a 1,300. Vamos a ver ahora cuál es la respuesta de los demás jugadores. Creo que Hakan decide foldear, ¿sí? Su queen a rey offsuit. Vamos a ver. Arpit lo está pensando, por supuesto. A ver qué decide hacer. Llega el flop. Y mirá lo que te decía. La J aparece en este momento. Ese queen a rey foldeado también puede ser un poco un dolor de cabeza. Pero viene por delante el buen Fernando hasta ahora. Sí, continuamos la acción con este Cibet al flop que decide pagarlo a Bram. Sorpresivamente ahí con el backdoor de color. Con su over the last. Mira, para que veamos un race de Arpit. A 6,000. Se fue largo. Sí, 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 sí. Dijo acá. De acá soy, amigos. Arpitamos. Aprieta duro el gatillo y hace foldear absolutamente a todo el mundo. Se lleva el pozo 4,300 para él. Lamentablemente nunca sabremos qué era lo que tenía. Pero, ¿qué puedes intuir tal vez por ahí? Esa J tuvo que haber conectado. Unas J, tal vez. También un segundo. Y seguramente un draw muy fuerte también. Pero seguramente, mira, un draw, precisamente era un draw de rey 10. De rey 10 tenemos ahí. Estamos escuchando también un poquito a los jugadores en lo que estamos observando. Y también, por supuesto, vamos a ir volviendo a cámaras nosotros por acá para ir viendo también y compartir un poco más de cerca con todos ustedes que también nos pueden dejar ahí todos sus comentarios. Estamos saliendo en vivo por YouTube, si no me equivoco. Así que, ya saben, amigos, cualquier cosa los vamos a estar leyendo por acá. Cualquier duda que tengan. Con respecto también a los torneos que se vienen dentro del Palace Poker Room. No sé si querés comentar un poquito más de esto, César. Sí, pues estamos muy emocionados. Ya saben que es nuestra primera edición y se aproxima el Mystery Millions. Está muy cerca, el 30 de octubre. Ya nomás faltan 13 días. Participen en los satélites que tenemos en línea y presenciales para que no te pierdas la oportunidad de jugar este gran torneo que va a ser maravilloso. Ya te quedaste cerca de mesa final. Sí, sí, sí. Ahí muy atentos a la aplicación de Poker Bros porque van a tener toda la información de los satélites por ahí. Yo me quedé cerquita. Es más, alguien de producción me terminó busteando. Pero bueno, así pasa. Así pasa. Sí, esperemos que para la próxima te lo lleves. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Si no, por supuesto, cualquiera de todos ustedes que están ahí, descarguense la aplicación de Poker Bros para estar más atento, por supuesto, de todos los satélites que se van a estar haciendo para todos estos eventos. Tenemos acción. Una vez más, volvemos a la mesa. Mi buen César, vamos derechito con ese ASJ. Un open race a 400 pesos para el buen Fernando. Sí, veamos ahora qué hace este Fernando con este ASJ off. Que decide racear desde la ciega pequeña ante dos limbs. Mira que ahora tiene un draw súper fuerte e interesante, Abraham, porque va a flush draw y va a ese godshot del 6. Veamos qué decide hacer Abraham. Vemos primero la apuesta de Fernando por 600 pesos. Pagado por Abraham y ahora un rey de corazones al turn. No cambia mucho las cosas ahora, Abraham, que una vez más sale apostando, claro, varios outs para él. 12 outs específicamente y llega ese 3 que no termina conectando. Llega, por supuesto, ahí el push por parte del buen Fernando y no había nada que hacer para Abraham. Se lo termina llevando con ese par de ASJ. Sí, tenía una decisión relativamente fácil, Fernando, que era estar apostando. Una cantidad pequeña al turn y al river, considero yo. Que al river más por valor, pero al turn pudo haberse enfrentado a que Abraham le llegara ahí su color. Desafortunadamente para Abraham no lo conectó. Y ya baja su stack ahora a 7.700 pesos. 77 blinds a ver cómo se comporta ahora. Fernando ya aumenta su stack a 16.500 pesos. Muy bien, muy bien por parte del buen Fernando. Y ahí habrá que ver qué es lo que pasa en esta octava mano que tenemos en esta noche, amigos, aquí en el Palace Poker Room. Momento de empezar a ver desde última posición Alex Ortega, que es el 9-6 off-suit, por supuesto, decide foldearlo. Arpit también foldea. Lo mismo llega para Ashton. Interesante desde el hijack, foldeando unas 9 off-suit. 8-7, un conector, que me parece que no decidían abrir por ahí. Y 6-4 para Fernando con un limp, un limpcito ahí de 100 pesos, tranquilo. 3-2 para Abraham y 9-2 para el buen Fernando. Vienen un poco vacías esas manos, ¿eh? Sí, nada que haya conectado ahí interesante para ver acción. Vemos ahora qué pasa. Ambos conectan el 2, tanto Rafael como Abraham, pero el kicker, por supuesto, es lo que termina sentenciando la mano. Vamos a ver qué pasa en ese river. Se asoma un 8 de corazones. Terminan mostrando, el kicker es mejor para Rafael, que se termina llevando la mano. Y lamentablemente Abraham es otra mano que se le escapa, pobre. Fíjate que Abraham es un jugador bastante agresivo, no permite el bluff tan fácil. Es un jugador que por lo regular le gusta estar viendo flops. Y va a continuar la acción ya habiendo conectado hasta el river. Ese tipo de jugadores que son calling station, que siempre van a estar no creyendo realmente la acción del jugador, a menos que lo pongan a prueba. Ahora sí, continuamos, amigos y amigas. Vamos a ver también. Mirá qué linda cámara que tenemos por ahí. Son 200 pesos los que hay en el bote de Las Ciegas. Deciden foldear. Manos un poco interesantes por ahí, un 9-3. Ahora sí, Fernando decide empezar con todo esto, limpiando, si no me equivoco. No, un raise a 200 pesos para él. As 8 off suite. Desde el cutoff decide pagarlo con los patos. El buen Rafael llegaron los dos por ahí. Min raise ahí por parte de Fernando con ese as 8 off. Rafa que encuentra el call y ahora Alex Ortega decide trivetear la mano con ese par de 9 a 1,000 pesos. Veamos ahora qué sucede. Fernando encuentra el fold. Rafa de igual forma. Creo que Abraham igual foldea. Sí, sí, me parece que termina foldeando absolutamente todos. Buen trabajo de Alex Ortega, apretando el gatillo en el momento exacto. Y también, obviamente, para sus rivales, ¿no? Que le salió bastante barato poder encontrar ese botón de fold que también siempre es importante, ¿no? Hay veces que uno se engolosina, esas manos muy soñadoras que cuestan soltar. ¿Te ha pasado de tener esas manos que decís, ay, estoy ahí, solamente ahí, tal vez a un corazón de ese color alas o algo por el estilo que recuerdes ahora? Ayer, justo ayer, ayer, tenía mucho sin jugar. Tenía, no me acuerdo, un par de jacks que al river tenía que foldear y apliqué el famosísimo pago perder. Como dices tú, tienes que saber foldear en el momento adecuado. Decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi oportunidad de jugar a esta mano. Y ahora mira, interesante, porque Fernando hace un limp, seguido por un raise de Rafa con ese 6-4 off. Ok. Vemos que Abraham también paga con ese 10-9 surred. Y encontramos también el pago de Arbit. Veamos ahora a ver qué pasa al flop. Se viene un cuina 5-9, dos tréboles. Ahí conectando a Abraham, su par de nueves. Y Fernando su par de cincos. Ese par medio. Habrá que ver cómo deciden jugarlo. Interesante. Pero claro, nos falta tal vez la información del buen Arbit. Cae un 10. Derechito hacia lo que será el turn. Dos pares ahora para Abraham, completando también un draw, un gotshot poco probable. Pero igual para tener en cuenta si hay algún posible flush draw. A ver, a ver, a ver qué pasa por acá. Tenemos call por parte de Arbit, también por parte de Fernando, con ese humilde par de cincos. Y llega a una pica más. Un 3. Nada más y nada menos para darle ahora sí 100% al buen Abraham. Y a ver, a ver, Fernando, cómo sale de esta, ¿no? Termina colgando. Un día que termina... Sí. Termina foldeando ahí. Pagó Fernando más. Sí, sí, sí. Pagó con el par de cincos. Pagó con el par de cincos. Ok. Casi botón per para el... Justo, ¿no? Lo que decíamos. El famoso... Pagó perder. Pagó perder. Esa ya no se te va a olvidar. No. El famoso cuando pagas y pierdes y de repente... Estamos probando aquí los efectos de sonido que tenemos en este pequeño aparatito. Está bastante interesante. Ahí estaremos estrenándolo. A ver qué tal funciona. Pero si no, no entendí ese call en lo absoluto. No sé qué pasó por la mente de Fernando. Sí, aparte lo agarró justo con doble pares. Al buen Abraham no había mucho que hacer para él ahí. Pero nosotros continuamos con la acción, por supuesto, porque acá no frenamos, amigos. Próxima mano. Ya se entregaron las cartas. Entonces, empiezan los primeros folds, por supuesto. Manon, número 11 de la noche. Queen off. Ahí para el buen Hakan que termina foldeando. Fernando con un 8-6. Un call por ahí tranquilito. Quieren ver flops. Uy, mira, mira, mira. Pocket Rockets. Ay, ay, ay. Pocket Rockets para Abraham. Ahora sí, ¿eh? Vamos a ver qué sucede. A ver, a ver cómo se va a defender Fernando con ese 8-6 off-suit. Aparte un race pequeñito. 300 pesos para él. Tratando de, por supuesto, no espantar a los rivales. Arpit termina galeando. Ashton también con un par de 7. Te descuidado con esto porque podemos tener una mano muy, muy interesante. La mano número 11 de la noche, César. Vamos, vamos a ver qué pasa ahí. Ese par de 7. Ay, estuvo a punto de conectar un poquito más arriba. Y mira que le vamos a aplaudir a Abraham. Sí. Gana esta mano con los haces porque jugar haces multi-way es bastante peligroso. Ya que luego te enamoras de ese hermoso par que es súper poderoso. Pero con estos boards que son muy wets te pueden complicar ahí el camino. Vamos a ver ahí qué pasa. Que Abraham manda 700. Ashton decide foldear. No sé qué vaya a pasar con Fernando. Y es botón pair. Para él, digo, está la chance. Mira que termina pagando. Ok. Uy, bueno. Buenas noches. Le decimos algo a Fernando porque Abraham ya está en su salsa. Amigos, tenemos ese trío de haces para ahí. Y el bet era a mil pesos. Termina en contra. Ah, no, perdón. A dos mil pesos por parte de Abraham. Y Fernando que encuentra el fold. Las haces hicieron las cosas. Sí, ya decide definitivamente no continuar. Y vamos a aplaudirle a Abraham. De verdad que ese par de haces es complicado. Y mira que lo logró. Luego mucha gente le tiene miedo. Le tiene miedo a ese par de haces que yo veo que de repente suben a mil. Y dices, ¿qué pasa? Suben 10 blinds. Oye, ¿por qué? Es que tengo haces y luego me los rombo. Me los rombo. No, pues no pasa nada. Tienes que jugarlo. Exacto, exacto. Tratar de sacarle la mayor, justamente, ¿no? El mayor jugo a esa mano. Y lo que te decía, creo que ese pequeño race también está bueno justamente por eso, ¿no? No espantas a los rivales. Entonces, también, claro, si alguien conectó, digo, muy justo para mí ese call con ese low pair ahí de 6s, pero pasa, pasa. Y se ve que a Fernando le gusta meterse ahí a ver algún que otro flop barato. Él no tiene miedo a entrar. Sí, definitivamente, Fernando va a ser un jugador que vamos a tener que observar de cerca, porque seguramente va a dar mucha acción en esta mesa, esta noche, en este primer capítulo. Vemos ahí un par de limps por parte de Rafael Abraham. ¿Tenemos un nuevo jugador o estoy equivocado? Si no me equivoco, sí, llega el buen Pong directamente hacia el hijack. Y, bueno, ese quien rey sea también, con ese rey-dama, suiter de corazones. Somos, estamos todos. Estamos absolutamente casi todos, casi cinco jugadores para la acción. Pensando ahí el buen Hakan, si es un buen spot para salir a robar un poquito. No, decide colear. También Rafael Abraham. Vamos a ver qué se va a meter. Y, bueno, tenemos cinco jugadores al flop. Vamos a ver qué nos deparan las cartas. Vemos ahí un 6-2 y un as con un flush draw de picas. Veamos ahora qué pasa. Veamos ahí que Alex Ortega conecta esos dos pares. Veamos a ver ahora qué sucede. Encontrando ahí el bet, extraño bet de Rey Cuina. Que realmente solamente tiene un backdoor de color. Pero, importante mencionar que fue la persona que hizo el race preflop. Continúa la acción. Desafortunadamente se va a topar ahí con los dos pares. Uy, que ahora se convierte en full. Ya vi el nuevo jugador. Se llama Sergio Fong. Es un crack de cracks que va a dar mucha acción en la mesa. Pero también es importante mencionar que se va a ir hasta el River. Mira que ahora le conecta el rey. Le conecta el rey. Llega el rey en el River. Vamos a ver qué pasa por acá. Mira que seguramente paga, ¿verdad? Por supuesto. Pagando nada más y nada menos. Una primer mano complicada para el buen Fong. Que incluso no sé si lo dejó por debajo de la mitad de su stack. No termino de observar fichas por ahí. No sé si no fue. No sé si sí le quedó algo por detrás. Sí, creo que son estas fichas del lado izquierdo. ¿Esas no son de Abraham? Sí, más bien son de Abraham, ¿verdad? Creo que más bien sabes que está cargando fichas. Seguramente apenas se las van a traer. Pero justo mira, aquí en la transmisión. Podemos ver que ya tiene 9,800. Seguramente debe haber entrado con 12,000 pesos. Algo así por la cantidad de apuestas que tuvimos. Pero bienvenido, bienvenido Fong. Le pusieron su apellido Sergio Fong. Jugador regular de palas. Que logra de pronto hacer enojar mucho a los jugadores Sergio. Con su estilo de juego. Veamos a ver ahora qué pasa en esta siguiente mano. Ahora sí, vamos a una manito más. No sé si de paso le agradecemos a Joaquín Solís. Digo que es nuestro nuevo suscriptor en YouTube. Pero si se puede por ahí tal vez quitar ese carterito. Genial. Para justo no poder seguir observando las cartas. Ustedes en YouTube, todos los que nos estén acompañando. Ya saben que nos estaremos leyendo por supuesto. 3, 2 para Fong. Con un gol ahí tranquilito con ese connector off suite. Veamos. Le digo que Sergio es un jugador que va a dar mucha acción. Va a hacer ese tipo de limp call toda la noche. A ver, a ver, a ver. Tenemos 6-4. Termina foldeando el buen Ashton. 17 para Haka. Desde la ciga pequeña habrá que ver. Sí, decide meterse. Por supuesto llega el call. Y también hay un gol muy tranquilo con ese rey cuina. Desde la ciega grande. Tratando de esconder un poco su mano el buen Fernando. Tenemos el flop amigos y amigas. 8, 9, 7. Dos diamantes y un trébol por ahí. Acá sí se va a poner bueno esto. Mira que Hakan tiene ahí el draw a la corrida. Además de un backdoor de color. Sí. No podemos observar las cartas de Arpit. Veamos ahí a ver qué sucede. Miren que ya tenemos visualización del chat. Para que nos escriban. Ya estamos. Nos manden mucho amor ahí. A ver qué pasa por acá, amigos y amigas. Hay 2,400 pesos en el bote. Y solamente dos jugadores para la acción hacia el turn. Llega un 5 de corazones. Y acá Arpit. Es por supuesto la duda que tenemos el jugador del cutoff. Que es lo que trae para él. Se dobla el 5. También no se terminan completando los colores. Vamos a ver qué decide hacer con ese par de 7. Este es el buen Hakan. Mira que terminan dando check al River. Y finalmente termina foldeando Arpit. Volten en las cartas para ver si podemos ver ahí qué sucedió. Un mal chiste. Era un bet de 1,500, si no me equivoco. Para Hakan, que sigue sumando ya en chip líder de la mesa. 15,700 pesos para él. Sí, Hakan, Hakan. ¿De dónde es Hakan? Ahí te confirmo. ¿De dónde te pasó producción? Hakan es de Francia. 15 años hace que juega al póker. Muy bien. Veamos a ver ahora qué pasa con este jugador francés. Buen póker en Francia, ¿eh? Sí, bastante interesante. Nunca he jugado en Francia. Pero sé que hay muy buenos jugadores y jugadoras. También. A9 es el Open Race desde última posición para Abraham. Tenemos un par de 3 que llega también para Pong. ¿Quién decide meterse? Arpit, por supuesto, también el call. Y llegaron los Reyes. Amigos y amigas, cuidado con esos Reyes. A ver a cuánto decide el francés. ¿Subir? Oh. ¿Lo jugará tranquilo? No, por supuesto que no. Llega ahora sí el Trivet. Ah. Tarán, tarán, tarán. Creo que fue 1,200, si no me equivoco. Ok, con A9, ¿lo pagarías? Con 3-3, ¿lo pagarías? Con 3-3, seguro que no. Con el A9, ¿lo pagarías vos, César? Mira, que seguramente Fong, mira, no me equivoqué, va a hacer el call. Va a buscar ahí el set. Pero sí, definitivamente ese par de 3-3 es muy complicado que conectes un flop para ver un set. Mira que no. No tuvo suerte ahí Sergio. No termina llegando, lamentablemente, para él. Son dos picas, un 10 y un jack y un 5 de diamantes. Por supuesto que esos Reyes siguen muy por delante. Vamos a ver qué es lo que decide hacer el francés, que será el primero en hablar. Decide jugarla muy tranquilo. Busca el check y llega ahora sí el trío de Reyes. Vamos a ver si alguien decide mentir un poquito por acá, porque el francés yo creo que ya no puede seguir chequeando. Claro que no. Interesante y extraño que haya regalado esa carta del flop, porque al ser el último en hablar no entendí por qué dio check. Muy extraño, porque al final pudo haber conectado ahí una escuina la corrida. Afortunadamente para él no había ninguna mano que realmente continuara y gana la mano Hakan. Sí, la verdad que muy jugado, muy, muy jugado ahí con ese trío de Reyes, porque llegaba a haber unas cuinas por ahí, imagínate. Sí, 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 sí. No entendí por qué hizo ese check. Habrá que ver ahora, Hakan, cuál es la lectura de los jugadores y ver realmente cuál es la estrategia, porque en ocasiones es interesante variar tu estilo de juego y justo jugar con estas partes, pero de pronto se puede volver algo peligroso. Entonces veamos a ver ahora qué sucede, pero hasta ahora se ve que va a ser una mesa bastante entretenida. Sí, la verdad que la mesa se está poniendo buenísima. Amigos, ya les recordamos todos los torneos que se vienen. También les dijimos que en sus teléfonos bajen la aplicación de Poker Bros, porque ahí estarán los satélites para todos estos eventos que se estarán haciendo aquí directamente en el Casino Palace. Yo ya se los dije, estuve muy cerca, la gente de producción por ahí se ganó alguna que otra cosita, así que mucho cuidado, porque el próximo afortunado, por supuesto, pueden ser ustedes que están del otro lado. Por supuesto, por supuesto. Y veamos ahora esta siguiente mano. Ya vemos por ahí un raise de Alex Ortega con ese Queen a 10 off. Seguido por un call de Arpit. Rafa, que también se uno con ese 6-5 Sured. Fonk, que vamos a ver que su BP y P, que este BP y P es las veces que ponen fichas para ver el flop, va a ser bastante alto, si no es que el jugador más alto de la mesa te lo puedo casi asegurar. Y ahora vemos este flop 3-6 Joto con ese posible draw de picas. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa por acá? Nosotros estamos a la espera. Llega el Rey. Cuidado, porque es otra pica más. Y ahora Fernando, por supuesto que se puede permitir soñar, tal vez, con ese 19. mira que Alex tiene ahí ese proyecto de corrida que termina no conectando Fong con ese par de 6 es quien seguramente va a terminar ganando la mano y es correcto Fong gana la mano con con ese parecito que parecía no ser tan probable sin embargo en este pozo multiway gana la mano con ese par de 6 si me parece que todavía los jugadores tratando de por supuesto conocerse un poquito más porque interesante como nadie decidió tratar de llevarse ese pozo había por ahí una queen había un 10 también si bien no habían conectado mucho check a ese river Mariana Guerrero que manda un saludo a Cancito mira un saludito para Mariana Guerrero también para Valentina Arenas que nos está nos está mirando por ahí y por supuesto a todos ustedes que se encuentran del otro lado cualquier duda que tengan por supuesto cualquier comentario nosotros estaremos aquí leyéndolos una mano más mi buen César a ver que quien se lleva la acción a partir de ahora con esos 5 para el buen Ashton veamos a ver ahora ahí que hace Ashton ese tipo de pares lo que quieres ver es luego luego un set al flop o esperar justo quedarte heads up con alguien más porque poco probable que multiway conecten y mira Funk ahí sigue sigue intentando y seguirá intentando toda la noche mira que Abraham está de creativo con ese 8-3 Zuret y ahora vemos un flop Queen a 10-9 un flop bastante bastante húmedo bastante wet y mira que Fernando decide no importarle estar multiway y apuesta mil pesos con este par de Queen y su draw de corrida seguido por el call de Rafael ya con dos pares vamos a ver ahora ahí que pasa creo que nadie más va a continuar vamos a quedar heads up probablemente entre Fernando y el buen Rafael doble par de un lado y una un conector ahí también con esa con esa cuina vamos a ver qué pasa por acá deciden salir donkeando duro 2.3 y claro ahora la duda para Fernando aunque tiene una mano muy fuerte dudo mucho que no vaya a pagar pero la apuesta es dura el donkeo es fuerte para Fernando mira que es un fold bastante complicado ya que realmente le está ganando sets posibles sets sí que es difícil también porque él está bloqueando la cuina de la nueve con ese doble par y mira que termina siendo el rey ya Rafa con cinco mil pesos y encuentra el fold de uy Fernando no bueno no bueno lo encontró los dioses del póker tienen a sus favoritos amigos tenemos all in en mesa para el buen Fernando que acaba de conectar absolutamente todo y Rafael la única carta que no quería ver era ese rey a ver ahora qué decide hacer porque recordemos que tuvimos ahí un race hacia el bet que planteaba Fernando en el turn y ahora momento de pensar por supuesto desafortunadamente para Rafa que termina pagando termina pagando con este Cuna 9 no le creyó no le creyó y termina perdiendo este gran pozo 19 mil 200 pesos no me vendría nada la verdad hay domingos que no los gano 19 mil 200 pesos qué buen pozo para Fernando que bastante interesante su estilo de juego muy agresivo y mira que Rafa justo percibió eso al turn y termina termina haciendo el call Fernando para encontrarse esa corrida ahora vemos que Rafa va a continuar con la acción está a punto de recomprar fichas veamos cuál va a ser el stack que agrega contento por supuesto el buen Fernando que consigue ese rey ahí y tiene que salir la poderosa para la recompra para el buen para el buen Fer a ver ahora qué es lo que pasa por acá porque vamos a salir con una mano más amigos y amigas empiezan a repartir las cartas no recuerdo qué mano ya pero creo que ya pasamos las 15 manos si no me equivoco de acción parece que sí se va a ir se va a ir muy rápido esta acción los jugadores están actuando muy veloz que por supuesto se agradece porque agilizamos justo toda la mesa ahora veamos que tenemos un rey ahí de Ashton pero no se logra ver sus cartas se llegó por un call de Hakan con ese As10 off As10 off para él llega el fold también por ahí Rafa desde el cutoff también decide foldear desde el botón no había mucho que hacer para el buen Abraham termina entrando ahora sí la silla pequeña también y cuidado con la silla grande cuidado con el buen Alex Ortega que probablemente tiene si tiene la posición para hacerlo me parece que vamos a tener un rey por supuesto un trivet para el buen Alex Ortega con ese Asquinan directamente desde la silla grande y ahora claro la dura decisión de si esos nueve siguen siendo buenos sí se terminan viendo las cartas de Ashton que revelan ese par de nueves que le va a ser difícil conectar ya que Fong hace el pago desde la ciega chica con As9 entonces queda solamente un nueve para que pueda conectar Ashton y veamos si Hakan decide foldear fue un muy buen fold de su parte qué bueno no haber continuado porque seguramente se iba a enfrentar a problemas veamos a ver ahora qué pasa con el mira qué está pasando por acá caen tres reyes amigos al flop corazones picas y también tres goles por ahí a ver qué decide hacer ahora Alex Ortega que está pensando ser el primer jugador en hablar se viene la apuesta por continuidad para él decide meter al pozo nada más y nada menos que otros mil cien pesos incluso menos del 30% de lo que había si se decide ir por una apuesta un poco más conservadora y ahora veamos qué hace Ashton con este full flopeado que tiene que se puede enfrentar realmente ante este reyes preflop a un un over pair por parte de Alex que por supuesto él no sabe que está ahí y mira Funk qué está haciendo qué está haciendo no entiendo pero pero veamos creo que que tiene esperanza soñar no cuesta nada dicen por ahí llega un 10 de tréboles que no termina cambiando mucho las cosas momento para Alex Ortega una vez más empezó reiciando luego también con la apuesta de continuidad habrá que ver si ahora en el turn no decide chequear por supuesto y yo creo que acá este spot para Ashton es muy muy bueno lo mira lo mira su su rival como yo creo que pensando cuánto tal vez te puede llegar a meter porque es una buena oportunidad para robarse ese pozo sí que mira que yo creo que le hizo falta pensar un poquito más y aprovechar el spot termina haciendo check para ahora para ahora ver qué pasa con Alex que sabemos que Fong no tenía mucho que hacer en la mano pero mira termina haciendo check se van al showdown y termina ganando Ashton la mano se fue muy tranquilo pensé que iba a aprovechar Alex para hacer algo ahí al river pero definitivamente ni Ashton creo que no percibió como la debilidad de los otros jugadores al turn ya prefiere irse al showdown también también válido sí 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 porque digo teniendo el primer trivet que plantea Alex te llegas a estampar de repente contra un full de dieces y reyes jotas y dieces o cualquier cosa que le gane a esos nueves digo repitiendo tal vez esos checks creo que sí podría haber intuido pero claramente también podía ser una trampa por supuesto entonces igual sigue siendo un buen bote y la verdad que esos nueves le salieron muy bien al buen Ashton y como los nueves no le alcanzan ahora también unos diez para él de última posición vamos a ver si ahora sí también tenemos un race a 300 pesos para él lo están siguiendo esos parecitos a Ashton ojalá los aproveche y está iniciando esta mano con 14 mil pesos después de ganar ese bastante interesante pozo vemos que esta mesa va a ser va a ser una mesa de muchos calls sí race y muchos calls por ahí Sinacap saluditos muchas gracias saludos desde Chile también llegan por ahí muchísimas gracias llega el flop todos tréboles 9-5 y también una cuina por ahí el buen Fernando es quien tiene ese ese 8 también un 4 por ahí cartas bastante bastante bajas pero soñadoras por supuesto con ese color y creo que terminó foldeando ese ese 8 de tréboles por ahí que veíamos hace un ratito sí así de foldear realmente no tenía no tenía mucho para continuar y ahí vemos que ya hay dos pares por parte de Abraham que veamos ahí nuestro jugador misterioso que quién sabe qué es lo que tenga es el que es el que está haciendo el agresor ahora con ese 6 que puede tener ahí mi estimado mi estimado Arpit que manda 1500 pesos manda la mitad del pozo Abraham rápidamente paga y Sergio decide foldear la cara de Arpit me parece que dudando ahora un poco menos que haya conectado del color directamente al flop que la verdad sería una verdadera locura porque Abraham estoy seguro de que ha perdido los frenos con ese doble par y vamos a ver cuánto decide salir apostando sale apostando 2200 para él un poquito menos de un tercio de lo que había en el bote y termina caldeando Abraham vamos a ver cuáles eran las manos tenía 3-2 me parece 3-2 de tréboles Arpit y efectivamente tenía tenía flopeado el color ese y los dos pares de Abraham no iban a encontrar no iban a encontrar fold definitivamente dijo comish 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 no creyó no le creyó absolutamente nada aparte salió disparando 6.000 pesos el jugador de la India porque les recordamos que tenemos gente de todos lados hoy sentados aquí en en el Palace Poker Room jugadores de la India también de México por supuesto de China de Francia mesa internacional amigos así que sigamos disfrutando un poco más de este excelente póker que estamos viendo 200 pesos en el bote por supuesto llegan desde la ciudad pequeña en la ciudad grande haz 3 suited para el buen Hakan que lo está lo está pensando y si tiene fichas por supuesto puede empezar con ese open race a pesar de estar en última posición y también empiezan a llegar por ahí algunos folds manos bastante bastante débiles que no deciden entrar hasta que llega la acción por supuesto Fong que no se pierde ningún tipo de pozo vos lo dijiste soy tu fan Sergio tú sigue tú sigue yo confío en el proceso vamos vamos ahí veamos si le vuelve le vuelve a salir una vez más también tenemos una 5 por ahí llega el flop Rey 8-4 dos diamantes y una pica le abre le abre por ahí ese proyecto a color al buen al buen Fong pero quien viene liderando la mano con ese A5 que ahora con ese A2 también se pone bastante interesante con una chance y una escalera así que a ver qué pasa por ahí porque Hakan va a salir apostando termina apostando 400 pesos un tercio aproximado del bote un poquito más llega el call por supuesto para Fong y Alex Ortega que no se quiere perder ese river que termina llegando una pica más y ahora sí vos lo dijiste vamos Sergio en el proceso consigue el color el buen Fong te aplaudo Sergio te aplaudo vamos vamos ahí a ver a ver ahora cómo lo juegan llega el check por parte de Hakan que claro no tiene mucho que salir apostando más que seas también va a llegar el Fong para Alex Ortega y tenemos el buen Fong que termina consiguiendo un soñador con todas las letras y qué bien que le salió ese 9-7 y extraño no entiendo cómo llegó ese a ese Tony a ese River con que le cayó el color y desafortunadamente los demás no tenían nada con qué realmente con qué pagarle si no había no había mucha opción para pagar consiguió un buen buen spot y la verdad que una mano fenomenal para el buen Sergio Fong nosotros continuamos por aquí amigos seguimos por supuesto disfrutando de un gran póker en esta mesa televisada directamente desde el Palace Poker Room en el Casino Palace a ver qué pasa por acá porque llega la mano número 20 mi buen César y tal vez para la gente dudo que haya mucha gente que no te conozca pero si te querés presentar también un poquito contarnos un poco cuál es tu función dentro dentro de este de este Casino Palace adelante el micrófono es suyo por supuesto mira que como te podrás dar cuenta soy todólogo soy todólogo hago de todo hago de todo en este Poker Room pero principalmente soy el director me encargo de la logística de las medias de cash y los torneos y pues es un trabajo que me apasiona me encanta y pues muy muy contento de este primer live justo todo el tema de contenido todo el tema de pues de estar brindando a la gente lo bonito que es el póker me emociona y me encanta y pero sí principalmente es mi función yo soy director del Poker Room de las salas de Casino Palace y pues ahora comentarista de este primer episodio todólogo impresionante sí y antes fíjate que era más ahora ahora creo que ya he sabido balancearlo un poquito más ok pero sí me gusta me gusta mucho este proyecto creo en él el proyecto de mi vida me atrevería a decir entonces veamos ahora que continúa con estas con estas manitas exactamente porque la la acción continúa amigos la acción continúa aquí y ahora quien consigue el color es el buen Abraham 4.500 pesos en el pozo para él Funk termina foldeando ahora sí ese J10 off donde también iba soñando con el color el bet llegaba por parte de Hakan la resubida es de Abraham porque por supuesto color a la cuina no hay mucho que pensar a ver si tiene ese rey a ver si tiene ese as nosotros por supuesto gracias a la vista privilegiada sabemos que no lo tiene pero a ver si Hakan decide hacer una locura que yo no creo realmente pero siendo el chip ya foldeó ¿no? ¿Uke ya foldeó? ah sí ya foldeó y ya no están las cartas sí decide decide al final foldear ahí Hakan y llegó lejos te digo ¿eh? ah no había visto que conectó sí escalera contra color exactamente escalera contra color un muy buen fold por parte por parte de Hakan la verdad cuando vea el directo se va a poner se va a poner contento de que le salió barato la verdad la mano número 20 repasamos ahora un poquito el chip count por supuesto Fernando es quien ahora toma el liderazgo en la mesa con 21 22 mil perdón 100 pesos para él seguido por parte de Arpit también Hakan Ashton Rafael Abraham Alex Ortega y en el fondo nos quedó el buen Fong que acá el buen César le da le ha subido bueno a Fong sí es un es un jugador que que me gusta me gusta mucho que juegue tanto vamos a vamos a decirlo así entiendo no me gusta mucho su estilo de juego me gusta mucho que dé acción en la mesa además de que me parece una excelente persona ya tiene un muy buen rato jugando aquí con nosotros es un gran jugador y sobre todo una buena persona y vamos a ver ahí qué pasa con este enfrentamiento entre Alex y Hakan se pisan muy de cerquita un as 8 un para el buen Alex Ortega off y también un as 9 off para el buen Hakan empezaba con un open race por parte de Alex Hakan respondía entrando en ese call se dobla el 10 ahora sí al turn tuvimos check bet de 200 pesos call para Hakan un check más que va a llegar y Alex que lo empieza a pensar por supuesto pero ese kicker es lo que lo puede lo puede complicar un poquito vamos a ver cuánto sale apostando a ver si es lo suficiente para que Hakan termine tirando su mano no se va a ir a ningún lado decide colear y a ver qué llega en ese river es un diamante es un diamante nada más y nada menos pero ese as 9 sigue siendo un poquito mejor exactamente un punto sí pero veamos a ver si la habilidad de Alex logra hacer fundear a Hakan que no termina siendo termina siendo el check para encontrarse con las malas noticias mira vemos ahí la sonrisa de Alex que termina mostrando ese as y le dice tu kicker es bueno hermano el mío no ni modo por poquito pegó pegó en el palo para el buen Alex Ortega ese kicker también siempre hay que tenerlo muy pero muy en cuenta una mano más a continuación por supuesto en lo que nosotros seguimos comentando por aquí empiezan a contar también y hablan un poco también los jugadores comentando cuánto traen de stack 20.500 decían por ahí a ver cuánto tenemos por acá acomodando fichas por supuesto los jugadores esperando a la siguiente mano sacando cuentas sacando números para saber qué tan seguro vienen qué tanto también pueden meterse a la acción y también bueno detrás de ellos más mesas en acción pero de un torneo si no me equivoco mi buen César tenemos también torneo activo por supuesto todos los martes ¿verdad? es correcto está el torneo 100.000 garantizados que es el clásico de todos los martes con una entrada de 2.000 pesos ahí que nos informe producción por favor por favor por favor o carito que nos diga cuánto se juntó en este 100k garantizados que se veía bastante bien ¿cuál es el satélite? ¿cuál es el satélite? ¿y qué pasó en el satélite? no querés saber pasaron varias cosas pasaron varias cosas un saludito ahí para el buen Luis Enrique que nos habla directamente en nuestro chat de YouTube muchísimas gracias por estar sumándose a esta a esta transmisión primera transmisión oficial que tenemos de de este Palace Poker Live en lo que vemos el flop doble 9 uno de diamante uno de picas y una cuina también por ahí que es buena por supuesto para Alex Ortega tiene que tener cuidado con esos 6s perdón con esos 4s los 6s fueron foldeados los 4s de Fong siguen en juego con muy poca equity ahí lo pueden ver 3% solamente para el buen Fong vamos a ver si Alex Ortega está pensando cuánto es lo que quiere meter derechito al pozo van a ser 1400 pesos aproximadamente un poquito más del 33% ahora si Fong consigue ese botón de fold le termina saliendo barata la mano y esas cuinas son buenas para Alex Ortega que se lleva una mano más mi querido César les informa producción ok que nos informa producción nos informa ahí se escuchó se escuchó perfecto se escuchó excelente dígame dígame producción a ver producción producción internacional también por supuesto 113 mil a repartir 113 mil en el torneo que muy bien que muy bien que muy bien que muy bien claro que sí gracias Valentina por ese informe 113 mil a repartir seguro va a ser un premio en primer lugar bastante prometedor arriba de 30 mil pesos ya saben amigos por supuesto nunca vendrían vendrían mal así que ya saben si quieren venir por supuesto aquí al Paras Poker NUM a jugar hay torneos de todos los niveles todos los precios y eso es lo que se agradece por supuesto la amplia variedad de opciones que hay para venir a jugar un buen póker por supuesto importante mencionar que todos los días torneo a las 5 de la tarde y tenemos estos torneitos a la una con un costo de 150 pesos bastante accesibles para toda aquella persona que tenga esa espinita de querer jugar por primera vez se los recomendamos ampliamente jugar este torneo de 150 pesos que son torneos que te foguean que te van introduciendo al mundo del póker créanme que la gente va a ser bastante amable con ustedes entonces anímense a venir para acá y pronto este Mystery Millions que promete bastante justo con estos satélites que también puedes jugar para poder participar en este torneazo a ver que tenemos por acá tenemos un par de cinco si no me equivoco sí para el buen Rafael que son buenos chances de escalera que se abren también vamos a ver quién decide meterse me parece que se metieron todos y llega el siete ahora sí termina llegando ese siete vamos a ver ok tenemos check check a ver a ver a ver qué pasa por acá aventurándose Ash con ese love veamos si funciona con Sergio 1700 ok es un buen número Rafa también tiene ahí el par de cinco es un buen número midperce podría decir para para el buen para el buen Rafa sé con sé con sé con bar también para el buen Fong ahí que tendría que tener muchísimo cuidado con cualquier cuina cerramos un rato los ojos para ver qué es lo que pasa te estuve a punto de decirte te apuesto a que paga y mira qué bueno que no apostaste mira yo casi juraba que Sergio pagaba y al final encuentra el fold desafortunado porque ganaba la mano pero ni hablar ni hablar también es bueno que de repente encuentra ese balance con el botón de fold que ahora no era locación pero ni hablar veamos ahorita qué sucede en las en las siguientes manos excelente también ese ese bluff creo que lo que tuvo de positivo fue meramente el número 1700 pesos era un poquito más del 30% de lo que ya había en mesa y claro con un mid pair y un second pair también por ahí con ese 7 fue un buen disparo por parte del jugador de UTG si no me equivoco y que seguramente Sergio también encontró el fold porque Rafa estaba pensando y Rafa como que estaba muy animado y a lo mejor eso fue lo que percibió Fong y por eso decide foldear y mira que esta siguiente mano abre Rafa desde el botón a 400 tras el limp de Arpit Abraham paga con ese rey 9 y mira Sergio una vez más no deja de sorprendernos y ahora con este trivet a 1300 pesos veamos ahora qué decide Rafa que opta por el call y Abraham termina foldeando esta mano vamos a ver un heads up interesante entre estos dos pueden haber chispas aquí amigos dependiendo de lo que nos traiga el flop pueden haber chispas a ver qué pasa por acá que es lo que termina llegando 6-7 quina por ahí conecta esa esa dama el buen fong que es un soñador y qué bien que suene increíble lo que viene ruineando ahora la pregunta es qué va a hacer Rafael apuesta por protección un check creo que Sergio termina apostando 1700 apuesta 1700 y mira encuentra el folde de Rafael si no tenía ya nada que continuar Rafa y muestra Sergio que conectó efectivamente la cuina como diciéndole no te estoy bloqueando conecté pero nadie sabía que tenía un 9 de kicker que hizo un trivet con ese queen a 9 sur interesante interesante ahí lo que hizo lo que hizo Sergio muy bien muy bien por parte del buen del buen Sergio mostrando también obvio la carta correcta muy buen trabajo ahí para para empezar a meterse también un poco en la mente de sus rivales a ver qué pasa por acá porque la mano número 25 se asoma amigos y amigas del póker decide foldear el buen Ashton también Hakan se nos va Arpit es quien empezaba con el open race desde última posición 300 pesos para él aunque también la última vez que hizo esto después terminó encontrando un fold gracias a los trivets bastante duros que empezaron a llegar en la mesa Abraham decide entrar J6 para él y quién más se metió se metió también Alex Ortega 7493 también bueno vamos a tener vamos a tener chispas amigos porque acá conectaron algunos ese 7 tanto Rafael como Alex una vez más el kicker no lo favorece y que que ahora veamos que sucede en esta mano multiway con 5 jugadores empieza empiezan a estar las apuestas Arpit 200 col de Rafa y col de Abraham que realmente no tiene no tiene mucho no tiene nada más que el backdoor ahí de de la corrida de color decide meterse ahí multiway y vemos que ahora Alex mira que Alex hace el race a 1300 no sé qué percibe ahí de los jugadores que decide hacer ese race bastante extraño uy Arpit le resube a 5300 una vez más y vuelve a poner en predicamentos a Alex Ortega que yo creo que va a tanquear un poquito y va a terminar foldeando ese 7 porque la última vez que Arpit le hizo esto había conectado el color directamente en el flop así que también puede llegar a ser porque no una tercia de 10 tal vez quiero creer la última vez que tuvo una mano muy fuerte también salió apostando durísimo el jugador indio fíjate que que puede que sea un error de Alex de pensar que tiene dos pares justo acabo de ver un video de eso de personas que conectan que piensan que conectan dos pares y están en un error porque veo ahora que piensan mucho y realmente no tienen mucho que pensar con ese con ese triveto por parte de si pues ni siquiera el kicker lo acompaña nada ni un draw entonces esperemos que Alex no esté equivocado con su mano con la lectura de su mano porque sigue pensando ahora con este middle pair un kicker bastante malo Arpit seguramente está muy fuerte debe tener algún draw bastante interesante algún set si justo recordando tal vez lo que pasaba manitos atrás si ustedes recién se están sumando en la transmisión también teníamos a a estos dos jugadores que llegaban y si Alex por supuesto estaba buscando ahí un poquito el acting también para mantener la imagen en mesa que también siempre es importante y cada vez que Arpit cuando dispara dispara con todo amigos es increíble lo que hace el jugador de la India que una vez más gracias a la presión termina consiguiendo otro muy buen pozo y la verdad que creo que está haciendo el jugador sorpresa al menos a mi gusto de la noche y jugador sorpresa por dos lados porque no podemos ver sus cartas y porque está dominando dominando entonces pero estamos justo jugando con él estamos ahí haciendo sweat con Arpit y justo es una mesa que se ve bastante agradable veamos ahora cómo se desarrolla esta mesita también para recordarles que visiten el sitio web de palaspoker.mx donde los estaremos informando del calendario de los torneos tanto diarios como especiales de igual forma estamos justo por integrar la parte para que puedan reservar su puesto en las mesas de cash va a ser bastante interesante el hecho de que puedan ya reservar su lugar ahí muy pronto próximamente vamos a tener muy buenas funciones ahí en la en la página web muy muy bien integradas entonces vamos ahora a ver qué qué pasa con esta con esta siguiente mano lo escucharon amigos de parte del buen César sigan las redes sociales también del palaspoker room del palas en general porque ahí también justo como en la página estará volcada como bien decía él toda la información que ustedes necesitan saber para notarse a torneos a mesas a lo que quieran ya saben síganos para no perderse nada de estas emociones como las emociones que también se están dando por ahí en la mesa porque por supuesto las manos las manos siguen y mirá ahí atrás mío había unos patitos unos patitos que le llegan al buen Rafael llegan esos dos a ver cómo decide jugarlos el open race los planteaba desde el botón Eduardo Fong con 6.200 pesos todavía detrás de él y un race a 500 pesos 8, 8, 9 en el flop por ahí se abre una chance de escalera para el buen para el buen Abraham y llega el rey también que bueno ahora cambia un poco la situación si bien Arpit también no sabemos qué es lo que tiene por ahí ese rey por ahora al menos ante Rafael y ante Abraham es bastante bueno mira que Abraham la apuesta a su draw en el turn y encuentra el race de Sergio ya con este par de par de reyes y rápidamente decide hacer call Abraham veamos ahora este river a ver a quién beneficia una jota un 6 por ahí ya no vimos qué sucedió con el con el river pero vimos que Abraham foldeó mira no era un era un 3 y decide al final foldear porque no conecta nada y Sergio vuelve a mostrar su rey vuelve a mostrar su fuerza diciendo tengo tengo este parecito no les estoy bloqueando y sigue subiendo su stack Sergio ahora tiene 9600 pesos exactamente si ya se coloca en quinta posición veíamos al buen Arpit en primer lugar 21.700 pesos para él Fernando con 20.400 Hakan 16.400 Ashton lo sigue muy 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 de cerca 100 pesos menos 16.300 Pong que empezó ahora sí a encontrar el camino de la subida 9.600 Alex Ortega Rafael y Abraham es quien tiene el stack más pequeño 5.700 pesos para él así que va a tener que elegir muy muy bien en qué momento y también contra qué rival se va a querer enfrentar y Abraham que es un jugador que seguramente si pierde esas fichas va a recomprar pero justo está esperando este momento para ver si puedo doblarse pero es un jugador que muy seguramente al perder sus fichas lo veremos lo veremos recomprando que esperemos que se pueda doblar que esperemos que se pueda doblar aquí y mira ay mira el flop que viene para Abraham interesante ese flop ah pero Hakan no había visto no había visto las cartas de Hakan a ver ahora qué qué pasa en esta mano sería fatal para Abraham que salga ese trébol y seguramente van a continuar Rafa ahí que tiene este gotshot con ese J9 gotshot rápidamente Abraham no la pensó dijo si mandan yo pago y ahora veamos el turn ok llega un as de diamantes sigue teniendo tal vez por ahí alguna que otra opción el buen Rafael y solamente entiendo que si cae por ahí un trébol vamos a tener un caos amigos vamos a tener un caos quedan solamente dos jugadores nos vamos heads up ahora sí J7 suite de tréboles con dos tréboles en mesa contra A2 también suite de tréboles solamente los 10 le sirven al buen Abraham termina haciendo call Abraham con su draw la apuesta fue de 1500 pesos y no va a llegar ni para uno ni para el otro el problema es que ese 7 sí puede soñar tal vez algo Abraham pero teniendo una queen un 8 un rey un as hace check Hakann a ver si Abraham se pone de creativo no termina haciendo el check y va a ganar Hakann ahí con ese con ese as y mira muestra Abraham justo diciendo lo mismo que nosotros yo también tenía el dromy bro yo también lo tenía y no conectamos ninguno de los dos que afortunadamente para Abraham no conectó porque iba a ser fatal le costó muy cara esta mano al buen Abraham y ahí lo tenemos amigos por supuesto para que estén bien atentos 3 millones de pesos garantizados en el Mystery Bounty del 30 de octubre al 5 de noviembre de todo Mystery Bounty 1 millón y medio garantizados el Calaverita 200 mil garantizados 300 mil garantizados y el High Roller 1 millón garantizados esto es una locura César promete promete mucha acción este torneo y este Mystery Bounty ¿has jugado un Mystery Bounty? me ha tocado jugar sí digo no uno tan impresionante como este pero pero sí me ha tocado me ha tocado jugar alguno que otro sí la mecánica justo del Mystery Bounty es interesante ya que del del buy in total una parte va a este Bounty misterioso que no se cobra hasta el día 2 y es por eso que podemos encontrar una recompensa bastante grande y hay un premio asegurado de 250 mil pesos para esa persona ¿cuánto? 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 250 mil pesos bueno amigos ya saben ya saben qué hacer del 30 de octubre al 5 de noviembre si no están jugando acá con nosotros ¿qué van a estar haciendo? ASJ es el Open Race que llega desde si no me equivoco última posición no de UTG más uno Rafael abre esta mano con ASJ que otra vez está topando con esta manita que ya habíamos visto que anteriormente abría con este ASJ ahora este ASJ off habrán por detrás igual que Sergio otra vez ahí enfrentamiento de colores a ver si si eventualmente se da esta noche puede pasar que tengamos por ahí un choque de potencias aparece ahora sí el flop Rainbow 763 todos de diferente palo quien conecta por ahí ese 3 es Fong es el botón pair para él vamos a ver si si se anima o no se anima me parece que no y va a llegar ahora sí el bet para Rafael un bet apostándole ahí a a la protección de ese ASJ y quedamos una vez más heads up y yo después de haber visto a Fong como vos dijiste la verdad es que contra contra un soñador me daría miedo más ahora saliendo esa cuina a ver qué es lo que pasa por acá qué es lo que decide hacer el buen Fong que si va a salir no perdón es Rafael quien habla primero sale una vez más apostando 600 y del otro lado por supuesto que se paga cómo no si paga Sergio que va a continuar hasta el River con este 3 veamos y ahora Rafa se anima a un tercer bar y mira que lo hace lo hace Rafa no le tiene miedo a la muerte dice compa no hay miedo y mira termina foldeando a Fong con ese par de 3 que está muy poco muy poco probable continuar ahí en ese River y mira bastante aventurero Rafa que decide decide hacer un third barrel sí muy bueno la verdad y se lo termina llevando también por ahí la acción continúa en la mesa también muy buena onda en la mesa los veo que la están pasando muy bien los jugadores sí que mira que a pesar de que hablen todos distintos idiomas se ve que hay mucha camaradería y sonrisas por aquí sonrisas por allá a pesar de que muchos a lo mejor ni se entienden en lo que están hablando pero se vive un ambiente un ambiente sano en esta primera edición del Palace Poker Live les agradecemos por supuesto a todos ustedes que se encuentran del otro lado junto con nosotros disfrutando de este hermoso juego que tanto nos apasiona enseguida vamos a estar volviendo a la mesa porque por supuesto la acción continúa amigos en una mano más a ver qué es lo que tenemos por ahí llegan los patos para el buen Hakan desde la ciega pequeña termina también por supuesto defendiendo el buen Fernando haz 9 para él 8-7 también tenemos por ahí y vamos a ver qué es lo que nos depara el flop a ver a ver a ver vamos a tener si 4 4 jugadores tendremos para ver el flop llega nada más y nada menos que 2 tréboles J y 8 y también ah perdón son 3 tréboles no no llegaba a ver bien desde acá son 3 tréboles J 8 y Rey por ahí sale apostando bastante bastante interesante 50% del bote aproximadamente el buen Fernando con por supuesto ese proyecto de color alas empiezan a llegar los folds y todo dependerá del jugador de su derecha del buen Hakan a ver qué tanto confían esos dos y claro no le gusta para nada no había mucho que hacer me termina mostrando el as de tréboles y se lleva una manito más el buen Fernando el chip leader de la mesa ya estaba muy desaparecido Fernando ahorita decide justo continuar la acción con este draw que tenía con el as y le funciona ante ese par de dos que no entendí no entendí no entendí por qué pagó el flop ¿verdad? pagó el flop ese par de dos sí lo pagó qué hubiera pasado si caía ese trébol no sabemos andan muy creativos estos muchachos eso es bueno eso es bueno porque eso también nos asegura bastante bastante acción como la que estamos teniendo manos muy muy interesantes se están dando y recién vamos llegando creo que a las 30 manos momento de ver quién decide empezar con las hostilidades por acá va a ser el buen Abraham abriendo el Open Race llega desde última posición con ese rey 4 suited para él tenemos dos calls a continuación desde UTG más 2 para Alex Ortega también desde el hijack se mete el jugador indio del buen Arpit y si no me equivoco también se van a anotar la ciega se anota Rafael se anota Fernando y vamos a tener un multiweight de 5 jugadores al flop así que atentos porque sabemos las manos de algunos pero nos quedará la duda también con algunos otros si no son 5 son 6 jugadores y por ahí empezamos a ver que bueno Fernando conecta dobles 8 6 8 6 para él y también por ahí Anjakan tiene el draw el draw a la nuts de este color con con As 2 ahí vemos que están que continúan esos draws a los tréboles y mira que ahora Fernando opta por un race race de cuánto race de 2.200 ante el bet y el call de de Arpit y de Hakan decide hacer este race de 2.200 Rafa que está pensando con ese gotshot a la J si creo que quiere sacarse de encima justamente esos esos proyectos el buen Fernando encima sale apostando bastante bastante duro quien no se va a bajar de este barco por supuesto va a ser Hakan quiero creer que lo va a estar esperando Arpit no sabemos que trae desde el hijack pero ahora la decisión es para la silla grande para el buen Rafael que encuentra el botón default también lo acompaña Abraham lo acompaña Alex Ortega tuvo tiempo para pensar Arpit pero sigue dudando si será una buena opción pagar esos 2.200 y no decide que no absolutamente que no ahora va a llegar la acción a Hakan que quiero creer que va a pagar por supuesto y tendremos mucha acción en el caso de que llegue ese trébol pueden haber fuegos artificiales amigos en cualquier momento lo está pensando lo está pensando Hakan le mira la ficha a ver cuánto tiene por detrás me parece que si llega por supuesto el call para él no llega ese trébol soñador y por ahora Fernando que respira un poco más así que no conecta ahora Hakan este este draw veamos si decide continuar seguramente Fernando va a continuar la acción Fernando está justo evaluando las opciones y termina haciendo check check al turn check check está regalando una carta al river veamos veamos qué pasa y no no cae no cae este draw para Hakan no llega absolutamente nadie decide chequear Fernando a ver si se anima Hakan a ponerse un poco creativo y parece que va a agarrar fichas parece que agarra fichas no más el quien era chip leader hasta hace un ratito de la mesa termina metiendo nada más y nada menos que 3.300 y llega el otro lado por supuesto no salió el bluff una lástima para Hakan y es Fernando quien consigue un lindo bote cercano a los 8.000 pesos y ahora sigue y sigue y sigue sumando también de la mano de mucho race preflop 26% para él que bien está jugando Rafael mal timing para Hakan de aventurarse a ese a ese bluff que desafortunadamente no salió no salió para él encontrando ahí el instant call de Fernando que no lo pensó ni un segundo con ese doble par que tenía quería llevar su doble par a showdown lo más barato posible y salió mejor para él vemos ahí la cara de Hakan un poco enojado enojado por haber justo tener ese mal timing para tratar ese robo y continúan los calls Limb de Funk de Alex Arpit y ahora veamos Hakan que lo están siguiendo esos Ase Sured ahora haz 4 Sured y vamos a ver ahí que que decide hacer race a 500 vamos a ver cuántos de los limpers que tuvimos deciden entrar ahora así luego de ese race de 400 pesos empiezan a llegar los calls Rafael se mete se mete también Abraham también se mete Funk se va a meter Alex Ortega y una vez más volvemos a tener a casi el 70% de la mesa 100% involucrada en la mano aparece ahora sí las primeras tres cartas del flop se doblan los 5 consigue nada más si nada menos que un trío de 5 el buen Alex Ortega esto es muy bueno para él vamos a ver cuánto cuánto decide salir apostando van a ser en un pozo de 3000 decide meter 1200 un 30% aproximado del bote tratando de ver quiénes quiénes son los soñadores que tal vez conectaron algo que tienen una mano alta y puedan llegar a involucrar a involucrarse pero llega llegó el cal de Wong con ese sueño al color también para él y cuidado porque se asoma otro corazón se asoma otro corazón y esto es bueno pero Alex Ortega sigue muy fuerte con ese trío de 5 que se asoma así que vemos que Sergio está buscando ahora ese flush draw y Alex está evaluando sus opciones ya que está en un pozo multiway con dos draws diamantes y corazones y justo los dos jugadores están buscando este draw y mira termina diciendo Olin por el resto de sus fichas Olin de 5 mil pesos veamos quién se anima a pagar lo que lo veo un poco complicado ya que las probabilidades de conectar ese flush al river se ven poco esperanzadoras para los jugadores 20% aproximadamente es lo que se suele conectar ahí a el river tanto esos proyectos de escalera como también los proyectos de color una dura muy 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 dura decisión ahora para para Hakan que parece ser que empieza a agarrar ficha yo creo que solo está haciendo un poco de acting contando a ver cuánto es que le queda qué tan lastimado quedaría en el caso de buscar el call y que las cosas no salgan como él lo está esperando y si no había no había absolutamente nada que hacer para él y Fong Fong va a calear buscando buscando el corazón salvador vamos a ver qué pasa acá porque ahora sí Fong se mete con el acelerador a fondo Alex trae ya una tercia de cincos si cae ese corazón puede ser el milagro para Fong y si no Alex Ortega se va a terminar doblando lo vino buscando le va a mostrar que tiene esa chance con el corazón al River y cuidado con lo que trae el dinero ahora porque enseguida vamos a saber si Fong tendrá que sacar la poderosa para una recarga o si Alex Ortega será quien tendrá que recargar no llega ese corazón y Alex Ortega sonríe al call del buen Eduardo Fong soñó muy alto esta vez César bastante luz ese call por parte de Sergio que en todo caso quien debía haber hecho el call era Hakan con ese draw porque incluso tenía un gotshot también ahí con su A4 al 2 pero Fong se aventura esta es la noche de los aventureros Sergio se aventura a encontrar ese corazón y desafortunadamente no lo encuentra a pesar de que corrieron dos veces el River corrieron dos veces el River y fue un 8 y un Jack que no encontró nada para Sergio desafortunado lo soñó el buen el buen Fong pero esta vez no llegaron las cartas para él Alex Ortega lo veíamos hace un ratito nada más con 8000 fichas muy cerca de ser incluso el stack más pequeño de la mesa y ahora ya lo vemos posicionado en ese cuarto lugar 6000 pesos por encima de con los 10.000 que había empezado si mal no tenemos el dato así que muy buena mano para para Alex Ortega que esperó esperó el spot lo esperó lo esperó lo esperó y una vez que cae aprieta el acelerador a fondo y que mejor que tener un soñador al lado tuyo que también digo si caía ese corazón el dolor de cabeza que iba a tener pobre Alex iba a ser una locura si que Sergio es justo esos jugadores este tipo de jugadores que puedes ver ese 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 tipo de acciones que mira que nada nada detiene a Sergio ahora con este par de nueves que seguramente lo vamos a ver subiendo está pensando y sube a mil mil pesos tenía un un nueve el buen Rafael que puede llegar a condicionarle por supuesto esa esa búsqueda de la tercia pero no va a hacer falta porque nadie decide meterse en contra del buen Fong esos nueves fueron buenos y el race alcanza para que todos se bajen de este bote y repasamos un poquito justamente lo que decíamos el chip count con casi ya 30 mil pesos para para el chip líder de la mesa que estaba haciendo nada más y nada menos que nuestro amigo Fernando 29 mil 400 pesos para él muy buen stack un stack muy saludable para poder seguir enfrentando esta noche y ya siguen las recompras estas recompras significan que va a seguir habiendo buena acción y justo este tipo de recompras hacen que se incentive la acción en la mesa debe ser bastante frustrante para Hakan no estar conectando nada se debe sentir horrible entiendo ese sentimiento hermano lo entiendo y justo cuando tienes tantos draws y no conectas es igual que cuando tienes ese parecito y te caen pares y pares y pares y no conectas el set ahora él está sufriendo pero el de los draws y que no cae ese draw y ahora vemos a Rafa con este par de jacks contra Sergio que ahora quedó quedó un poco molesto después de haber conectado su flush draw y vemos que no ayuda mucho para Funk Rafael con su par de jacks dominando la mano veamos si Sergio se anima a hacer un call se lo dejó barato 400 pesos veamos a ver ahora qué pasa al turn que se repite este 10 veamos si Sergio se anima a hacer algo algo ahí vemos que ya salió el River un 8 conecta su 8 esto puede ser malo para Funk cuidado porque consigue por supuesto va a colear y una vez más no va a poder conseguir el pozo lamentablemente para él es otra mano que se le escapa conectó el 8 soñó también ahí un poquito con ese doble par a ver si era bueno pero es una mano más que se va y así pasa así pasa también que te tocan estos spots complicados y si te gusta si te gusta ir a buscar a ver si el rival está mintiendo hay veces que cuesta cuesta y cuesta bastante si te cuesta estar viendo esos esas cartas del rival y al final ese intento de robo con su showdown value por parte de Sergio no funcionó desafortunadamente para él continúa la acción Rafa vemos que ahora tiene mi mano favorita Rey 8 eso es mi mano un intrépido un intrépido el mío es Queen a 7 ese es mi mano como decirlo culposa hablábamos la otra vez con el buen Dani que hoy no nos pudo estar acompañando Queen a 7 Queen a 7 oh porque Queen a 7 soy un soñador como como Funk así me pasa no sé siempre que me meto con Queen a 7 o conecto dobles o conecto por ahí una Queen a es algo es esa mística no sé es mi mano así funciona y la tuya ¿por qué? Rey 8 es interesante porque cuando era jugador antes de todo esto ajá fíjate que era una mano que me conectaba bastante ese Rey 8 ajá sí, sí, sí así es lo que te digo así ¿y cuánto tiempo estuviste jugando previo a esta etapa como director del Palace? como 3 años pero que era 3 años de jugar imparable jugaba todos los días todos los días jugaba no podía yo estar en una reunión sin estar pensando en ceinar cartas ¿qué llegaste a jugar? tal vez para para que que la gente te conozca porque yo vi por ahí ese perfil de Instagram y tení en las us-ups si no me equivoco sí sí he jugado en Serie Mundial y he jugado torneos bastante interesantes y este año por fin logré mi primer cobro en Serie Mundial no había cobrado ¿en serio? felicidades sí me emocionó bastante desafortunadamente no pude hacer un papel más más interesante pero estuvo bien estuvo ¿se dieron premios? sí claro no es fácil aparte que tuvieron la mayor inscripción de la historia si no me equivoco arriba de 10.000 personas sí yo el evento que jugué y en el que cobré fue el Gladiators que tuvo un costo de 300 dólares de entrada y cobré como 720 dólares algo así justo por pasar a día 2 me eliminaron y pues ni hablar pero no fue con un Rey 8 que te eliminaron no fue con un Rey Queen Rey Queen sí esas son las que más duelen esas son las que más duelen tenemos acción amigos por supuesto el póker continúa aquí en el para Poker Room tenemos en el flop Rey 2 As 2 diamantes y un trébol por ahí quien conecta ese As es el buen Fernando pero también se abre la opción de la escalera para Ashton que va a seguir pujeando y ni hablar del color que puede llegar a conseguir Fong así que acá todos tienen chances de seguir metiendo fichas en la mesa se va a formar un monstruo ya tenemos 7.000 pesos en lo que se asoma ahora sí el turn será un 6 que por ahí no cambia mucho las cosas a como veníamos del flop pero empiezan a encontrar por ahí los primeros fold me parece que Fernando claro tiene fichas para salir a hacer lo que quiera y se va a llevar otra mano muy muy buena para Fernando que le van a tener que agrandar la mesa para que pongan tantas fichas y definitivamente Fernando sigue dominando esta mesa y mira ahí la frecuencia de agresión Fong en primer lugar con este 43% seguido de Fernando acabamos de comentar que es que es ahora la persona más activa y ganadora en la mesa veamos ahora que pasa que continúa para este primer episodio del Palace Poker Live primer episodio amigos muchas gracias a toda la gente que nos está viendo ahí desde desde Youtube si no me equivoco es en el único lugar que andamos saliendo por supuesto les agradecemos que nos estén acompañando les desea que nos estén viendo por ahí nos mandan saludos de Colombia de Chile así que muchísimas gracias por acompañarnos en este en este primer episodio en lo que seguimos disfrutando de esta mesa televisada llega el Open Race a 400 pesos para Alex Ortega desde el cutoff a 5 off para para el buen Alex Alex que es un jugador que me parece bastante interesante y atinado su estilo de juego para para estas mesas que me parece que cargó ¿verdad? cargó porque ya tiene ahora 16 mil pesos ganó ganó hace rato ese ese bote enorme con el all in que que buscaba Fong el corazón y no no lo consiguió ahí fue donde donde se doblaba el buen el buen Alex tiene razón tiene razón ganó ahí con con Sergio esa esa mano si ya lo ya lo volvió a posicionar de nueva cuenta en fichas ahora con con 16 mil pesos 160 blinds efectivas para poder continuar y ahora vemos el bet de Abraham con su par de 6 encuentra el call Alex con su par de 5 vamos a ver ahora qué pasa al river un river bastante interesante full house para ambos exacto full house uno con 5 el otro con 6 y sale apostando Alex Ortega termina encontrando ese call por supuesto y una vez más una vez más para Alex Ortega es el kicker el que lo termina sentenciando y otra vez por uno como le había pasado con ese as 8 y as 9 ahora le termina pasando con este 6 y este 5 para él una lástima pero bueno así funciona no se pueden ganar todas las manos amigos pero le salió barato inclusive al buen al buen Alex momento de continuar a ver qué viene por aquí a ver a ver si ya se están repartiendo las manos por supuesto empiezan a recibir las cartas los jugadores y el primer ¡uh! bueno lo primero que encontramos mirá qué lindo parcito que se encuentra Abraham unos reyes desde yo tejé más uno y Cole para él sube ah Cole 200 si 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 a ver jugándolos muy muy agachaditos si muy pasivo pero bueno Abraham quiere ver si si alguien se anima ahí tal vez con un con un trivet que me parece que no va a llegar porque también hay manos muy muy débiles las que van foldeando sus rivales el reyes llega por parte del jugador indio Arpit quien sube a 600 pesos yo quiero creer que otra vez Abraham solo va a golear y lo va lo va a jugar por debajo de la mesa ¿crees que Abraham solamente pague? ahora creo que va a subir ahora creo que va a subir o va a pagar solamente mira Rafa ahí hace un trivet a 1300 ay no sabemos que es lo que trae pero solamente los haces podrían superar al menos en la equity preflop al buen Abraham exacto llega el forward 2400 y ya hay 5000 pesos en mesa no sabemos que es lo que tiene Rafael pero esperemos que sea otro monstruo para que esta mano sea una locura Reyes contra ¿contra qué Rafa? ¿contra qué? muéstranos muéstranos me tienes me tienes intrigado tiene 6500 pesos por detrás todavía los cuales no no sé no no creo que que los pulle al menos que sean esas queens esos haces no encuentra el fold se lo lleva preflop el buen Abraham con esos reyes muy bien trabajados empieza con un call llega por ahí un bet un tribet y el forward es todo lo que necesitaba con esos reyes para llevarse una mano más muy buena mano ganada preflop así que los termina mostrando Abraham y si fue un movimiento bastante sospechoso ahí el forward ya que Arpit justo había había subido la mano a 600 luego Rafa resube y ahora resube Abraham como que ya no lo convenció del todo y termina foldeando Abraham ahí encontrando ese par de reyes y no sacándole gran valor sin embargo ganar una mano es ganar una mano y veamos a ver ahora qué pasa con esta siguiente mano y vi también que le llevaron fichas a Sergio entonces seguramente cargó un poco más no sé si ahí producción nos puede ayudar a a ver o solamente le llevaron las fichas que ya había comprado previamente y ahora Sergio se encuentra con este par de jacks que decide subir a 600 pesos exactamente desde más uno para él quien se mete a la acción será Arpit me encuentran por supuesto el fold desde el botón y Rafael desde la silla grande cuina 10 suited vamos a ver si decide salir a a defender lo va a hacer por supuesto termina coleando y vamos a tener 3 jugadores en lo que será la acción para el flop a ver qué nos traen estas primeras 3 cartas ya están en mesa y cuidado porque se asoma el 10 también aparece el rey por ahí y un 7 de diamantes les informamos que el señor Fong recarga 4 mil más para tener 10 mil totales excelente muchísimas gracias ahí a la gente de producción 4 mil más para 10 mil totales otra vez esas 100 big blinds efectivas si justo te alcancé a percibir ahí que que Oscar mi hermano le llevó unas fichitas y si era justo para completar los 10 mil iniciales y vemos ahí que Rafa conectó estos dos pares para destronar el par de jacks de Sergio y Arpit nuestro jugador misterioso no sabemos si tiene algo ahí interesante ahí puede haber unas J para completar el draw de la escalera veamos si es que Arpit paga y no termina foldeando no la verdad cuando algo que que se empieza a notar no al menos en el playstyle del buen Arpit cuando trae algo agarrate porque se vienen las fichas encima no importa si hay mil dos mil pesos él te sale tirando arriba de los 5 arriba de los 6 mil como ya pasó pero después mira nos regala muchísimas gracias a la gente de producción la mano era 7-6 suited estaba buscando ese último corazón el buen Arpit había conectado el 7 pero claro quedaba muy corto frente a todas las otras cartas comunitarias Fernando ya superó la barrera de los 30 mil pesos 33 mil 800 para él se lo ve muy tranquilo muy fresco el buen Fernando a ver a ver qué más vamos a tener por acá se va a estar repartiendo enseguida la siguiente mano nos congelaba un poquito la imagen nosotros a ver si volvemos a cámara un ratito nada más en lo que ahí se descongelaba la imagen qué buenas manos estamos teniendo qué interesante se está poniendo la mesa y ya hubieron algunas recargas también por ahí mucho cuidado con eso amigos si ya se vienen stacks más poderosos y siguen sigue esta acción bastante interesante yo creo que va a ser duradera y veamos a ver ahora que sigue pasando con estos jugadores que prometen bastante te dije Sergio Sergio que es un jugador a observar y curioso que no se han completado ningún draw ¿verdad? de color ¿ha habido draws de color? todavía no hemos tenido bueno solamente el que Arpit conseguía que lo conectaba directamente en el flop que era la mano que también le terminas costando todo su destaca algo en Sergio pero la verdad es que no se han conectado tantos no se han conectado tantos hasta el momento y es frustrante puede ser muy frustrante estar que era lo que comentábamos hace rato no estar conectando estos estos draws pero pero interesante interesante estos jugadores que que están dando mucha acción en esta mesa y vamos a ver ahora que sucede para recordarles que aquí en la parte de abajo pueden ver el anuncio del Mystery Millions cuatro eventos tres millones de pesos garantizados y ese evento principal que promete bastante con ese premio misterioso de 250 mil pesos ya saben amigos toda la información por supuesto tanto en la página web como en las redes sociales tanto de Palas como del Poker Room por supuesto para que no se pierdan ninguna de la información y también les volvemos a recordar muchos satélites en la aplicación de Pokers Bros así que también atentos por ahí porque bueno por supuesto esos satélites también hay que aprovecharlos incluso más asequibles por supuesto y ¿quién te dice que no te ganas un pase tal vez al Mystery Bounty imagínate? claro sí y a lo mejor en ese día 2 logras eliminar a un jugador y sacas un sobre misterioso que recordemos que hay de 50 mil también de 100 mil ok ese ese gran premio además del del pozo ya a repartir veamos a ver ahí qué pasa ¿tienes algún jugador ya mexicano que los conozcas que te guste o algún jugador regular que digas me gustaría verlo en mesa final y bueno Alex sería uno de ellos tal vez porque la verdad que desde que llegué acá me ha tocado verlo en todas las mesas televisadas no se ha perdido ninguna han sido 3 4 con la de esta noche y la verdad como te decía nunca lo he visto teniendo una noche mala tal vez no noches sobresalientes pero nunca lo he visto teniendo una una noche mala la primer noche que me tocó justamente esta mesa televisada recuerdo que había un muchacho no sé si será regular de aquí o no que se llamaba Giovanni que perdió dos cajas en 30 minutos estuvo esa sí fue una noche para recordar pobre Giovanni le mandamos un saludo desde acá y sí que ahora que mencionas a Alex es un gran jugador en general de torneos y de mesas de cash entonces sí también puede prometer mucho para 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 el torneo de Mr. Emilio mira que es que es bastante interesante que te vayas justo ahora identificando con los jugadores que son regulares de palas y Alex definitivamente es uno de ellos sí también en la primera noche me tocó estar comentando a quien había sido me pasaba el dato producción el ganador de bueno ahora te lo comento pará porque llegaron los reyes llegaron otra vez más cómo está este cómo no paran de salir esos reyes no paran y vemos que Rafa hace ese race a 1200 y Fernando por detrás hace el call con Astres Zurev vemos ahí también que Sergio nuestro aventurero de la noche se mete con ese 64 off que no termina conectando y vamos a ver ahora qué sucede con Rafael lo está pensando por supuesto y a ver qué es lo que lo que quiere hacer el buen Rafael cuánto es el monto de fichas que va a querer empujar hacia el medio de la mesa son nada más y nada menos que 2000 75% del bote aproximadamente que por supuesto termina ahuyentando absolutamente a todos y si no me equivoco el pozo el pozo se fue para él o quedó alguien no se fue para él gana ese hermano Rafa ningún otro de los jugadores tenía alguna mano para continuar una apuesta más pequeña vos cómo habrías jugado tal vez en ese spot esos esos reyes el tema es que está ahí multiway puede ser un factor para justo y ser un poco más agresivo y apostar esos esos dos tercios de pozo que 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 metió y desafortunadamente no encontró el call de nadie ya que nadie había conectado nada pero par de reyes está caliente is on fire exactamente se daba vuelta una carta por ahí no llegué a ver cuál fue pero ya queda ya queda descartada así que quien tuvo quien estuvo atento va a tener algo un poquito más de información y te comentaba la primera la primera noche Que me tocó la mesa televisada Quien estaba en la mesa era un muchacho Que no recuerdo el nombre Pero sí me comentó la gente de producción Que era quien había ganado En el Palace Poker Fest el High Roller Si no me equivoco El Palace Poker Fest ¿Quién ganó el Palace Poker Fest el High Roller? No recuerdo ahora mismo Yo tampoco Pero A lo que voy con eso El dato curioso De que en estas mesas Les quiero venir preparado Por supuesto En lo que César sigue pensando Quien fue el que ganó Ese High Roller Impresionante que también tuvieron En el Palace Poker Fest Que fue hace poquito también ¿verdad? Sí fue del Del 30 de agosto al 12 de septiembre Fueron 13 días de mucha acción Y sí Una locura de 9 millones Entre 8 eventos nos fuimos a 14 Más de 14 millones de pesos Fue una locura Y es justo estamos Esperamos que cada vez se hagan más Más grandes Estos torneos Y con más duración Y por supuesto Con participación internacional Como lo tuvimos ahora Durante el Palace Poker Fest Esperemos que continúen Estos logros Que mira ahora Una mano bastante interesante Ya que Fernando El más agro de la mesa Tiene ese A-Rey Fong tiene 9-8 Quien decide ir all-in Un poco confuso ahorita la acción Termina mostrando ahí Los dos pares Contra El A-Rey De Fernando Exactamente Creo que Ashton Ya no está en la mano Seguramente Quedó mal esa gráfica Porque no tenía nada Que hacer ahí Seguramente Hubo algo mal ahí Producción A ver si nos pueden ayudar A ver Que es lo que pasa Por acá Porque tenemos All-in en mesa Amigos El bote también Hay que modificarlo Porque no hay 3 jugadores Que están all-in Estamos heads up Estamos en un A-Rey Sweater Buscando por ahí Tal vez otro Rey Otro Diamante Otro As En contra Del doble par Que trae el buen Fong Me parece que lo están Corriendo ya La segunda vez Si no me equivoco De una enseguida Les vamos a Les vamos a decir Quien se lleva Esta mano Que estuvo Interesante Ahí está Ahora sí Aparece un 7 Que no cambia Las cosas Para el buen Fernando Y vamos a ver Si lo salva Ese River Que va a llegar Enseguida Tenemos un 8 Más Que no Bueno Le termina Dando un pulazo Al buen Fong Que encontró El spot Lo consigue Y se va a doblar No sé No sé si fueron No sé si fueron Efectivamente Esos 2.800 Sí que termina Metiendo Se va a llevar Casi 10.000 pesos Así que Muy cerquita De poder Encontrar Ahí ese Esa mano Esa mano buena Que viene Viene bien Cuando Cuando la noche Viene un poquito Complicada Cuando ya perdiste Una caja Cuando tenés que Tratar de Ver como Como la recuperas Justamente Mira que Chompean el pozo Me parece que Corrieron dos veces La mano Y veo al dealer Repartiendo ahí El pozo Para ambos Seguramente Conectó Dos pares Si algún rey Hernando Seguramente Seguramente O se repitió el 7 Y ya fue Que encontró Esos dos Esos dos pares Pasaremos A tener un break De 5 minutos Un pequeño break De 5 minutos Muy bien Muchas gracias Producción Por el anuncio De ese pequeño break Vamos a hacer Un conteo de fichas Me imagino Exacto Vamos a A estar en una Pequeña pausa Amigos y amigas Ya nos lo informa Producción Vamos a hacer Un pequeño conteo Ustedes por supuesto No se despeguen Del otro lado Porque esta mesa Va a seguir funcionando Y todavía nos quedan Muchísimas manos más Por supuesto Para ver seguro Si Viene fuerte Esta mesita Bastante interesante Y vemos Estos jugadores ¿Quién es el jugador Menos activo? Ahora Jacán Se nos Se puso muy inactivo ¿Cierto? Y es que las Tampoco Tampoco le están llegando Buenos combos Digo Mucho Mucho J7 Le aparece un 8-4 Por ahí No lo veo a Jacán Tal vez Jugando Digo Como jugaría Funk Que lo que le caiga Por lo menos el call Ahí va a estar Si También creo que Ashton Está un poco inactivo En la mesa Son jugadores que ahorita Esperemos que Tengan un poco De 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 Cartas Para que puedan Continuar Esta Esta acción En este Primer episodio Del Palace Póker Póker ¿Jugando activo? Sin levantarte No pues seguramente Yo creo que 24 horas Sí Fácil 24 Fácil Fácil Sí Antes En mi época De jugador Una locura ¿Y tú Cómo descubriste La parte de Póker? Creo que no hemos Tenido oportunidad De platicar eso Entre tú y yo Sí Exacto Bueno yo A comparación tuya Y a comparación Por supuesto De todos los jugadores Que tenemos en la mesa Mucho menos experiencia Empecé a conocer El póker Hace aproximadamente Un año Me empezó a interesar más Al principio Yo Lo jugaba mucho En internet O en videojuegos Que es del mundillo También de donde vengo Y sabía que El as Era bueno Y No mucho más Y hasta ahí Exacto Luego entendí Posicionamientos Luego entendí Tamaños de Apuestas Equity Un poco de todo Así que hace ya Sí un añito Que empecé a estudiarlo Un poquito más A jugarlo bastante Bastante más Y bueno Ahora acá andamos Qué gusto Qué gusto Y Y Vas a ver que te Vas a ir empapando más En el mundo del póker Y El póker tiene una puerta De entrada más ¿No? De salida Sí Sí, sí, sí No, al 100% Lo siento mucho Como pasa con Bueno Los que tienen tatuajes Me entenderán Dicen que hay uno Y después no podés parar Con el póker Me está pasando Exactamente lo mismo Porque es más Hoy estuve jugando De hecho Justo un satélite Para el 100k Que se está Que se está jugando Al lado de la mesa Televisada Que también Muy asequible Eso también está Está muy pero muy bueno Y justo Empezar tal vez Con estos Pequeños satélites Estas entradas pequeñas Porque justo No soy Daniel Negriano No soy Absolutamente nadie De estos jugadores Increíbles Y sé que me falta Muchísimo más Para aprender Entonces la verdad Que estos torneos Vienen muy pero muy bien Para justo Empezar a A vivir lo que es Realmente Sentarte En una mesa Estar Contra rivales Saber que Que se está Que se está apostando Que hay que Que justamente Una lectura de cartas Muchas muchas cosas Así que Es Completamente atrapante El mundo del póker La verdad Y justo Estamos apostando Mucho a eso Con estos torneos Tempraneros A la una de la tarde Con un precio Accesible Para que la gente Justo se anime A venir Y pueda experimentar Este Grandioso mundo Y justo Este tipo de proyectos Como la mesa Televisada Como este Live stream Ayudan a que la gente Pueda observar Un poquito más Y entienda Más El póker Porque puede parecer Un poco abrumador O incluso No sé Cómo llamarlo Pero sí Abrumador Creo que es la palabra Complejo Sí, complejo Y realmente Pues es cosa De que Vayas Conociendo Y Ya Te animas Y sigues Adentrándote A este mundo Yo empecé Jugando Justo torneos De 100 pesos 100 pesos Era lo que jugaba yo Había Yo crecí en León Guanajuato Ok Y en el casino Donde jugábamos Que era Que era un casino Local Un día Por coincidencia Voy con papá Y había torneos De 100 pesos Y ya me fui involucrando Más y más Y más Y más Y jugando cash Que en ese momento Sabes Hacían una mesa de cash De 500 pesos La entrada 500 pesos La entrada Y 25 50 O sea Ni siquiera Se tentaban Hacer las blinds Más bajitas Entonces era como La introducción De Te cuesta 500 pesos La entrada Pero eran ciegas 25 50 Estabas con 10 blinds Era Bastante loco Pero ahí era O te doblas O te vas Y en una de esas Pegas Y te sientes Te sientes el rey Y se ponían interesantes Esas mesas Y justo vas Entendiendo Como que la dinámica De torneo Y de cash Es distinta Sí Sumamente distinta Sí Eso es algo Que he ido Aprendiendo Con el tiempo La primera vez Que me senté En una mesa De póker Si fue En una mesa De cash Y justo Yo Veía mucho Torneo Previo Antes de De ir A ese A ese primer Intento Y claro Yo empecé A tirar Sweetie Connect 8-7 No conectaba Absolutamente nada Y claro Después entendí Que justo Al no tener Un tema De un tiempo Que te va aumentando Las ciegas Todo el tema Del average De cuándo Tiene que estar Tu stack En comparación A lo que va avanzando El torneo En cambio En una mesa Puedes estar Digo Si es tu estrategia Esperar Manos premium Puedes hacerlo Tal vez no te lleguen Pero podes hacerlo Porque no hay nada Que te presione Sí Y en cuanto A una mesa De cash Es distinto El factor Porque aquí ya Entra Otras variables Como lo es Tu control De banca Y porque hay gente Que a lo mejor Podrán recomprar Por ejemplo Sergio Sé que es un jugador Que puede recomprar En este tipo De mesas Infinitas veces Y es un jugador Que por dinero No te va a dejar De hacer un call Interesante Pero Hay jugadores Que sí se pueden Limitar un poco más Justo por esta banca Un poco más limitada Y en el torneo Como bien mencionas Esta subida De niveles Y este factor En cuanto a que Si te eliminan Estás fuera Hace que ya No puedas recomprar Y que tu juego Tenga que afinar Un poquito más Y sea bastante Interesante Sí, sí La verdad que Es un mundo Más que interesante Si ustedes Que están del otro lado Todavía no se han animado Como ya les dijimos Por acá Hay de todos los niveles Y también para todas Las carteras Torneos Así que Lo único que tienen que hacer Es perderle el miedo Nosotros nos encontramos acá En el Casino Palace Específicamente En tercer piso En el Palace Poker Room Así que los estaremos esperando Para cualquier torneo Por supuesto Que quieran venir a jugar Y como ya lo dijo César También Todo Todo pasará por aquí Y tendremos mucho más Por delante Sí Y recuerden Para todos los interesados En venir A los torneos Pueden ingresar A la página De palaspoker.mx Ahí la producción La pondré en pantalla Palaspoker.mx Y ahí podrán ver El calendario De torneos Ahí una gran imitación Argentina ¿Qué tal? Muy bien Estoy enamorado Es que Ah, sí Grandes historias Grandes, grandes historias A ver, producción A ver Producción No es un anuncio Lo escuchamos Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Los comentaristas de la noche Ah, Oscarito Oscarito ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú qué tal? Pues muy bien Muy contento Aquí estar detrás De esta gran mesa ¿Cómo la ven? ¿Cómo va la acción? La verdad que muy bien Venimos muy picados Ya vieron recompra Ya vieron varios All in Así que se está Muriendo buena la mesa Sí, sí, sí Claro que sí Un gran elemento Entró a la mitad De la transmisión El señor Fong Gran jugador regular De aquí del Palace Y de toda la Ciudad de México Muy conocido Y pues muy querido Por toda la comunidad Se puede decir Que a toda La mayoría de la gente Le gusta jugar con él Sí, es un Generador de acción Una buena forma De describir La acción del señor Fong en las mesas De póker Sí, es un generador De acción Y es una gran persona Lo que le comentaba Can Que más que un jugador Es una gran persona Que a todos nos cae bien Y que como todos Tenemos esta misma pasión Por el póker Ah, es que tengo aquí A mi hermano En su frente Y lo estaba volteando yo A ver Pero ya me informa Producción Que volteé a ver mejor A la cámara Oye, una mesa Bastante internacional Empezamos con siete jugadores Y cinco nacionalidades Diferentes Eso sin duda Es algo muy clásico Que ya podemos encontrar Personajes de todo el mundo Que les gusta Este bello deporte Empezando por la cabina Con el buen Can De Argentina ¡Shout out para Argentina! Sí, sí Pues bueno Señores Un gusto haberlos saludado Regreso a los paños del Palace A seguir llevándoles fichas A los jugadores Muy bien, muy bien Gracias, gracias Gracias Oscarito Por esa gran plática Que tuvimos contigo Y ahora continuamos Con la acción De este primer episodio Del Palace Poker Live Desde el Palace Poker Room Y bueno La acción continúa Con Hakan Nosotros lo veníamos Nombrando Decíamos que Ya no le estaban Llegando las manos Que no estaba pudiendo Encontrar realmente Mucha acción Se había apagado un poco Después de haber estado Chip Leader De la mesa Al menos en las primeras 30, 35 manos Y ahora sí Dejé más uno Le termina llegando Una mano bastante Bastante linda Azcuina Suiter Para él Vamos a ver Qué es lo que pasa Por ahí Porque buscaba El Trivet A 900 pesos Pero Rafael Le responde Con Cuina J También del mismo palo También picas A un Trivet A 2000 pesos Que termina Pagando Hakan En la que salgan Picas en el flop Sale la Cuina También hay una pica Por ahí Que puede ser buena Para Rafael Y esto Acá Acá alguien va Acá alguien se choca Con una pared Mi buen César Sí Seguramente Ahí continúa La acción Rafa Y Hakan Ya con este Topper Topkicker No se va a ir A ningún lado Apuesta de 2000 pesos De Rafa Veamos a ver Ahora Qué piensa Hakan De su mano Si la ve Muy fuerte Porque evidentemente Puede haber Ahí Overpears Puede haber Reyes Puede haber Ases Cosa que él no sabe Solo nosotros Así que veamos A ver qué procede Hakan Que justo veo Que está Jugando con sus fichas Está Pensando Y opta Por el call Termina pagando Esperando A ver Qué viene En el turn Y aparece Un 10 Que le abre Un muy lindo Proyecto Al buen Rafael También Para Para Hakan Por supuesto Pero sigue teniendo Ese Topper Con la cuina 8500 Ya en el pozo Ambos saben Que su respectivo rival Viene cargado Ahora hay que ver Quién se anima A apretar el gatillo Esperanzador Ese 10 Para Para Rafa Que si las gráficas No se equivocan Le restan 2800 Termina diciendo All in Y Hakan Que seguramente Por la cantidad Que tenemos En el pozo Va a terminar Haciendo El call Veamos ahora Qué pasa Tiene que pensar Hay mucho Proyecto Mucho doble También Por ahí El call Serían 3000 pesos Aproximadamente Si un poco menos De 30% De su stack Yo creo que lo puede Yo creo que lo puede pagar Y más por el tamaño Del Del pozo Ya Ya tienes que pagarlo A pesar de que tenga Overperm Ya Ya Tienes Tienes que encontrar Ese call De hecho ya se tardó Un poquito En En hacer El Pago Justo si tuviera Fichas por detrás Podría evaluar Otras opciones Pero aquí si ya Creo que es definitivamente Un call Por parte de De Hacán Veamos ahora Qué Qué sucede Rafa Mientras se echa Un chicle Un chiclecito Tranquil Él ya está Ya nomás esperando Ahí a Hacán Que sigue pensando Ay Hacán Si Si supieras Hacán Si supieras A ver Qué decide hacer En la que encuentra El fold Te digo que Sería un Muy mal Un grave error Si Para él Está pensando Todavía Aquí estamos Esperando Qué Qué Pasa No No sé Por qué No llega Ese call Estoy Bastante Intrigado De ver Qué es lo que Está Sucediendo En la cabeza De De Hacán O por qué Por qué Piensa tanto Este Este Call Sí Porque Lo que decíamos Evidentemente Puede tener Reyes Puede tener Ases Que al final Lo que un as Entonces Poco Poco Probable Ya Ya lleva Seguramente Más de dos Minutos Pensando Aquí es donde Nos gusta Nos gustaría Tener un timer En la mesa Para apresurar La acción Del jugador Y vemos Ahí que Rafa Tiene Siete outs Siete outs Para conectar Un par arriba Que serían Los Reyes O también Nueve Que mira Que ya están Dos Dos quemados Ay 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 Me parece Que Hacán Empieza A agarrar Las cartas Ya lo pensó Mucho Y esas cartas Van a ir Al centro Amigos Se viene Un fold Muy malo Para Hacán No Hay fichas O no Que vas a hacer Hacán Solamente Nos estaba Beteando Un poquito Toca las cartas Toca las fichas Y sigue Pensando Y sigue Pensando Y no le gusta No le gusta De lo lindo Rafael 2.800 pesos 11.300 En el pozo Y él con un stack De 7.100 Por detrás Algo está Hablando Con Con los demás Jugadores De la mesa No sé Con quién Pero creo que Con Abraham Está hablando Algo Uy No Ay 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 Se viene El muñecaso ¿Qué estás haciendo? Ay 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 Se viene El muñecaso La suelta La suelta La suelta La suelta La suelta La suelta Jacán Te lo pido Por favor Jacán Jacán Te lo pido Por favor Las vuelve a apoyar Y la foldió La foldió Nomás Jacán Se lleva En el pozo Impresionante El fold Que acaba De cometer Jacán Que ahora Miralo Donde quedó Estaba Chip Líder Y ahora Queda Con 7100 Pesos Por detrás Que nadie Le pase Esta transmisión A Jacán Por favor Que locura No No lo puedo creer Pero juro Que no lo creo Si Si es Creo que ha sido La mano Que más me ha sorprendido Y No por Por querer Ser mala onda Pero si No entendí Ese fold Ya ahí En ese momento Te tienes que Decimos aquí En México Te la tienes que comer Y decir Ni modo Ni modo Y si tiene Ases Y si tiene rayas Le dices Buena mano Y una recarga Si Y ni hablar Pero no se Y porque ahora También va a quedar Muy condicionado Muy condicionado Si le restan 7000 pesos Detrás Y las gráficas Están Y las fichas Están correctas Que sigue siendo Un stack De 70 blinds Pero Pero si Desafortunado Y el fold Que Que tuvo Hakan La verdad Es que no lo esperaba No lo esperaba En lo absoluto Definitivamente No va a querer Ver la transmisión Lo veo Sabes que es que Rafa Tiene Una mirada Muy Tranquila Entonces Algo le dijo A lo mejor Su instinto Le dio un tel Un tel Un poco equivocado Vio que se Echó su chiquito A la boca Y dijo No 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 Ahí está Bajando el chicle Porque le había quedado A tener Le había quedado Ahí el lag De la garganta Hay que bajarlo Con agua Amigos Increíble La mano Que acabamos De observar Una lástima Para el buen Hakan Pero bueno Tenemos acción Una vez más Habrá más Quien decide Buscar el open race Con 600 pesos El call Llega Para el buen Alex Ortega Directamente desde el botón Tenemos Flop 4J6 Se dobla el 6 También en el turn Después de un bet De 500 Y otro call Para el buen Alex Ortega Quien buscaba el cibet Era Abraham Y una vez más Ahora también Llega Uno Porque claro Están Completamente Locos Con ese 6 El buen Alex Ortega Y tiene Conectada La J Del otro lado Abraham Que salió Donqueando Y llega El rey Imaginate ahora Lo que va a pasar Dobles de un lado De Full House Del otro Hay Abraham 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 Que Reició Veteó también En flop Le disparó Una más Y ahora Le vuelve A disparar Una más En el river Termina Coleando Por supuesto Disgustado Por lo que Se encuentra Un rey 6 Inmejorable La mano De Alex Ortega Que ahora Ya pasa La línea De los 20.000 pesos Y Abraham No queda otra Que reírse Porque La mano Fue excelente Para Alex Ortega Así que no entendí El donk De Abraham Y al river Entiendo que conectas Los dos pares Y desafortunado Para él Porque Alex No solo conecta La tercia Sino que Eleva al Full Y Sube a 2.500 2.600 Me parece Rápido El call De Abraham Que se encuentra Con estas malas Noticias Que no era Nada favorito Con ese Doble par Una lástima Para el buen Abraham Pero Qué manos Que estamos teniendo Por favor Qué linda Se está poniendo La mesa Sí Bastante Bastante Interesantes Estas manitas Para analizarse Para analizarse Después Definitivamente Sí Van a salir Buenos clips De esta Transmisión Tenemos Desde última Posición A quien es El chip líder De la mesa Que decide Reiciar A 700 Pesos El open race Con un As Rey Offsuit Para él Veamos si alguien Puede conseguir algo Para defenderse Un poquito Porque claro Manos 8-3 Reito 2 10-3 6-6 6-6 Para Hakan Que lo puede Pensar Es ahora Hakan Y sí Es ahora Hakan A ver A ver Qué es lo que hace Decide Pagar Si no Si no Me equivoco Solamente Si paga 6400 pesos Para él En esto Era lo que yo Uy bueno Mirá Y si te digo Que los dios Del póker Tienen a sus Favoritos Aparece El 6 Y esta misma Mano fue la que A mí Hoy me eliminó Del satélite As Rey Contra 6 Y un 6 Conectado En el flop Así fue Justo esta mano Literalmente Igualita Solo que Quien Quien Empezaba El open race Desde UTG Era el de 6 A mí me tocó Desde el botón No suerte Con las cartas Mira Conecté ese set Y desafortunadamente No puede sacarle Más Valor A su mano Ya que Fernando No conecta Con esa Mano Que puede ser Bastante engañosa Ese array Porque A pesar de que Sea una mano Premium Si no conecta Sigue siendo Solamente Un as Por un lado Y un rey Por el otro De hecho Al flip Entrás con Menos Equity Entiendo Es poquito Pero Entrás Un poquito Por detrás Por el par Obviamente Y bueno Hablando de Roma El par Una vez más Se asuma Fong Que le intercambia Las cartas Al buen Hakan Ahora los 6 Le caen a él Llega El open Race Desde UTG Más 2 A 300 Pesos Alex Ortega Busca el Call Con esa mano Sweet Dead As 8 Para él Y por fin Arpit Que nos muestra Sus cartas Ahora sí El jugador Misterioso Ha sido revelado Y Hakan Que no se quiere Perder la acción 8-7 Para él Tenemos 2-3 2 picas Y un rey Por ahí Vamos a ver Qué pasa Con esta mano César Sí Ahí vemos Que el par De 6 Ahora está Ahora está Ophaya Back to back Y Sergio Decide A pesar de estar El rey Ahí Vetear 700 Y creo que Van a ser Efectivos Para ganar Esta mano Ya que Ninguno De sus rivales Conectó Y vamos A la siguiente También Llega la comida Ahí Para Para el buen Hakan Uy Hace hambre Así Así pasa Así pasa Como andan También Las cámaras La gente De producción Muchísimas Gracias Por la La mano Enorme Que nos Que nos Están dando Y a ver Si ya Se reparte La siguiente Mano Exactamente Por ahí El dealer Empieza A repartir Bueno Las cartas Amigos Vamos a tener Un número más Por supuesto Aquí directamente Desde el Palace Poker Room Mesa Televisada Mesa en vivo Y en directo Con un buy-in De 10.000 pesos Recordando Que algunos Ya Han tenido Que recomprar Hemos tenido Manos muy interesantes Por ahí Algunas bombas Que se han cruzado Y vamos a ver Qué pasa Ahora En esta Mano As 9 Para Hakan A ver A ver Parece que ahora Si volvió a la acción Empieza A retomar También un poco De confianza Que creo que La había perdido Un poquito Por ahí Pero por debajo De los 7.000 pesos El buen El buen Hakan Contra Abram Otro De los que también Ha sido lastimado En contra De esos De esos Coolers Que se ha ido Encontrando A lo largo De la noche Y mira Este flop Interesante Para Abram Otra vez Dio check Y siguen los Dross Hakan ahora Con ese As de diamantes Importante Mencionarlo Ya que Puede ser un factor Para continuar Un bluff El 5 Alton Que ahora Le va a permitir Abram Tener más outs Que en realidad Va ganando la mano Si, si, si Y seguramente Lo vamos a Ver Continuar Para El River Por ahí Termina Mostrando Seguramente Fue un check Check rápido Al River Y Abram Termina ganando Con ese 5 Ese 5 Era bueno Era bueno Ese 5 1900 pesos Para el stack De Abram Que se posiciona En 1, 2, 3, 4 Quinto Lugar A la mitad De la mesa Pero también Cabe recordar Que los 3 primeros Duplican Prácticamente Y el primero Triplica A los últimos Cuartos de la mesa Así que También hay A tener mucho cuidado Contra quien Se van a estar Metiendo En estas manos Una mano más Mi buen Mi buen César A ver A quien Quien le brilla La suerte Ahora Así es Mi querido Khan Vamos ya En la mano 47 Y ya vemos Que se asoma Un Rey Jotos Zuret Diamantes Para Alex Y mira Otra vez Los Zuret Con Héctor Ahora Ahora Hacán Seguramente Va A hacer Call Veamos con que se topa Rafa Mira Rafa Una mano Bastante linda Para ver un flop Y Abraham Que los acompaña Está interesante Este Pozo Ya Llévenme con ustedes Y mira Nada más Que cayó Para Rafa Que vas a hacer Rafa Ah mira Directo Si 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 No quiere saber Absolutamente Empeonada Con nadie El buen Rafa Sale Apostando Tranquilo Igual 500 pesos Y mira Que Alex Opta Por el Call Con este Second pair Con este Middle pair Alex Ahora no Dice Rafael Que la comida Puede esperar Uy 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 No termina ¿Será Que Alex Se interesa Más O le asusta Ese nueve Y yo quiero Creer Que Que le puede Interesar A Alex Yo creo Que le puede Interesar También Estas Diamantes Ahí Colocado En mesa Sale La apuesta También Tranquila Por parte De Rafael Un tercio Del bote Poniendo Ahí un poco De presión A ver Si quiere Realmente Ver esa Carta Del river Alex Ortega Va Va a Tener Que pagar Pensando Por supuesto Que es lo Que puede Tener Su rival Porque incluso Si lo hacen Un as Puede Intentar Un bluff Pero no Ya vemos Que Termina Foldeando Y Rafa Gana Esa mano Con su Escalera Flopeada Así sigue Así sigue Está bueno Jugar al Póquer Cuando te tocan Esas manitos Hermosas Increíble Ahorita Que pasa Con estos Jugadores Que nos Han brindado Acción Emoción Ahorita Sergio Está Bastante Calmedito Como que el break Le sirvió Le sirvió Para tomar Un respiro Y decir A ver Vamos a tomar Las cosas Más con calma Vamos a ver Qué sucede Ver la mesa Desde otra Perspectiva Y Sergio No me defraude Sigue Tu acción Por favor Sí Sí Se necesita Lo veníamos Pidiendo Por ejemplo Creo que el caso Tal vez Más ¿Cómo decirlo? Controversial Que estamos teniendo En la mesa Es el de Jacán No Acá creo que César No le va a perdonar Ese Ese Con Con esa Cuina Pero también Lo que decíamos Hacía 40 minutos Atrás Era el chip Líder De la mesa Y mira que le dio vida Ya ahora Rafa Lo hubiera hecho Recomprar Hubiera ganado Un gran pozo Y no Ahora Rafa Tiene 13 mil pesos Y sí Fue un fold Loquísimo No entendí Ese fold Te lo juro Que no No lo entendí Porque te puedo Entender Si estás Más profundo Y tienen más stacks Pero Pero no No definitivamente No lo entendí Así pasa Así pasa Amigos Por ahí La acción Sigue Por supuesto Porque tenemos Ya liberado Hasta incluso El turn Tenemos 6-3 J-3 J-3 Por ahí El rey conectado Para el buen Abraham Que viene Muy Muy tranquilo Al menos Hasta el momento Funk Creo que Que sueña Por supuesto Con Con ese Se va a saber A ver si cae A ver si termina Llegando Y no En lo que veíamos Rodar La fichita No terminaba No terminaba Llegando Y la mano Se va a ir Para el buen Abraham No Ah para Funk Ah para Funk Y la escalera Ah claro Llegó el 9 Ah llegó el 9 No lo vi La 10 Ay pobre Abraham Si Va a tener que pagar Ahí Con su rey Otro river Desafortunado La pequeña risa Entre dientes De De Funk De que conectó Ahí Otro river Y claro Ya es el segundo Riverazo Que le clavan Ahí Que venía Muy Muy bien Y de repente Que traicionero Es el river Si Y Y era complicado Para Abraham Deshacerse De ese Topper Y vemos a Rafa Ya echándose su cenita Aprovechito mi Rafa Aprovechito Tranquilo 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 quieto Mi Rafa Feliz Porque le perdonaron La vida Que mejor Que mejor Que locura Ese Paul Aparte Como lo pensó El buen Hakan Le invitó a la cena Hakan Tranquilo Invítale su pollito A ver Amigos Mano Número 49 Ya nos acercamos Ahí A una De las 50 manos 11 y 30 minutos De la noche De la Ciudad de México Para donde nos estén mirando Por supuesto Muchísimas Muchísimas gracias Y ahora sí Una mano más Que decide Colear Después del race Que teníamos Por parte de Arpit Uy Otra vez Pero que está pasando Con los reyes Si se asoma La queen En la conecta Abram Ay Abram Otra vez Y mírate Está Ay 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 Apostando Arpit 600 Y va a encontrar El call De Abram Alex En su stack Y mira Le está apostando Un poco A Abram Lo está dejando Llegar a un river Lo está maiceando Y veamos Que salió En el river Un nas Un nas Un nas Un nas Que Espantó un poco A Arpit Pero que termina Ganando La mano Y Abram Ya vemos Su molestia Si Que puedo hacer ¿Qué haces En estas manos? Que puedo hacer Una Una lástima Para Abram Ya es la Tercera Mano Consecutiva Que lamentablemente No lo puede No lo puede Dar vuelta La La situación Y ahora ya está Acompañando a Hakan Ahí Muy cerquita De los 5500 pesos Una lástima Para él también Otro de los que ha tenido Una noche Un poco Un poco dura Un especial Saludo para Jonathan Mendelsberg Un amigo Y jugador regular Del Palace Un gran Gran amigo Que nos manda saludos Y nos felicita Por la producción Muchas Muchas gracias Vamos a seguir Mejorando Para que tengan Cada día Más un producto De calidad Y gracias Gracias por ese saludo Un gran abrazo Mi querido Mi querido Jonathan Muchísimas gracias A todos A Jonathan Por supuesto Y a todos Los que nos estén Viendo Y bueno Pero que está pasando César No me digas que Reyes Otra vez Ya es la quinta Y ahora consecutiva Y del otro lado Tenemos una Ascuina Ay 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 Cómo están los Reyes Amigos El día de hoy Están on fire Increíble Nunca había tenido Un compañero DJ También Esto es Impresionante César Qué bien Bueno Ah Puedo cambiar tu voz Sí Es verdad Cuidado Ay Ay No pueden pasar cosas Pueden pasar muchas cosas Llega el flop 4 7 9 2 picas Un diamante Por ahí Y esos Reyes Que van a seguir brillando El problema Es que No había nada Que hacer Sale apostando Bastante duro El buen Fernando Y se lleva Una mano más Vuelve a romper La barrera De los 30 mil pesos Y claro Una sonrisa en su cara Porque la noche Está saliendo Muy pero muy bien Sí Fernando Continúa Esta racha Ganadora Y vemos ahí En pantalla El BPIP De los jugadores Y efectivamente Funk Está jugando El 76% De sus manos No 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 me vendiste ¿Cómo es que dicen acá? Gato por liebre O algo así No sé bien Cómo es el dicho Pero vos me lo dijiste Le gusta jugar manos Y no Deja pasar una Sea lo que sea No No le gusta soltarlo Le gusta la acción Qué bueno Los jugadores así Para estas transmisiones En vivo Y nosotros que tenemos Este superpoder De los rayos X Qué mejor Que poder observar Todo Todo lo que están haciendo Esta mesa Que también Hay que decirlo Cómo se llenó Sí Muy 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 linda Y Sí Vemos Acción ahí Por parte de Funk Que no vemos sus cartas Hace el race A 500 Ojalá que podamos verlas O mientras juguemos Con Funk Que la verdad Es que es difícil Descifrar Lo que puede estar pensando Pero ya vemos por ahí Un Call detrás De Alex Mira ya se ve Por fin las cartas No salen juntos Los reyes Pero siguen saliendo Sí Ahí están Rey Rey Mira Abraham Sergio y Alex Con el rey Y mira conecta Sergio Con ese rey nueve Conecta su par de nueves Y creo que nadie Va a continuar Gana esa Ese pequeño pozo Sergio Con su rey nueve Sigue comiendo mi Rafa Tranquilo Tranquilo Total lo invitó Hakan Con ese fold Así que está Está todo más que bien Amigo El chip count Una vez más Aparece en pantalla 5.2 y 5.6 Para Hakan y Abraham Que vienen siendo Ahora sí Los short stack De esta mesa Como comentario Almagen La verdad Debo decir Muy buena playera La de Fernando También los outfits De la mesa Muy variados Vamos a analizarlos ¿Te parece? Va Perfecto Muy bien Sí Fernando Esa playerita Esa t-shirt De Estoy 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 en modo pro Con mi playera Tengo 34 mil pesos Estoy Tranquilo Quieto ¿Bancás la gorra Del Checo Pérez? Yo creo que sí Gran gorrita Gran gorrita La de La de mi buen Abraham Y ahí Este Hakan Me gusta su gorra También Interesante diseño Blanquita Ahí con ese Con ese diseño Azul Como abstracto Y Rafa Qué buen outfit Y Rafa Esa ¿Cómo le dices tú A esa Playera de manga Larga? Yo le digo Buzo Buzo Y mira Mis amigos Colombianos Al buzo Le dicen A la chamarra ¿No? Sí Cada loco Con sus Términos Muy bien Ok Se conecta El 10 Para el buen Fernando Ya ganó Sí A ver A ver Sí Ya ganó En la vida Fernando Cómo está Runeando Hoy El buen Fer Que Bote grande Bote chico No importa Él no se lo pierde Y también Se lo lleva a casa Cómo cambió La cara De Hakan También a lo largo De la noche Ahora ya brazos cruzados Para él Entrando Mucho call Puro check El primero Ver qué es ¿Qué es lo que pasa por acá? ¿Qué pasa? Porque llega el bet Por supuesto 700 pesos Abandona no quiere saber nada del jugador de la India y todo dependerá de qué considera Rafael sobre el buen Alex Ortega va a ser complicado para él continuar ya que este rango beneficia a Alex y justo se completa el draw poco probable que continúe Rafa aquí pero lo veo maniobrando fichas no sé si te detenga algo ahí entre manos hace el call solo lo salva un 10 a ver si llega el milagroso a ver qué pasa por acá cae un 8, no cambia absolutamente nada Alex Ortega ganará esta mano, busca el check a ver si puede encontrar después un push pero no, se va al check por supuesto también el buen Rafa que le sale barata la mano vos habrías apostado tal vez ahí siendo el primero en hablar o también buscás tender la trampa definitivamente Alex pudo haber veteado ahí no es nuts pero pero pude haber buscado sacarle valor se lleva la mano Alex Ortega ahora por fin después de mucho tiempo alguien conecta su color y ahora fue el turno de Alex para ganar ese ese pozo no tan grande pero que cada mano cuenta curioso de Hakan que no ha recomprado nunca lo había visto jugar pero ha decidido no recomprar no exactamente no 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 ha querido ni siquiera al menos para poder conseguir esas 100 blind efectivas hasta el momento creo que porque también digo no 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 lo he visto con ningún spot como para tratar de ir a buscar ahí tal vez ese 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 olín para tratar de doblarse a ver qué pasa por acá porque tenemos una mano más amigos es Fong en contra de Hakan quienes estarán midiendo eh a Socho suited si no me mal si no me equivoco si en contra de el misterio de Fong en el flop dos Jotas un cuatro se asoma un siete también al turn y vamos a ver qué es lo que pasa por acá decide salir disparando el buen Hakan y como no sabemos qué es lo que trae Fong que recordemos ya tuvo una recompra no podemos ver quién es quién va por delante el as es bueno el kicker es ah no es un diez es un as diez son dobles para el buen Fong y Hakan que una mano más se sigue desangrando tres mil ochocientos pesos para él poco poco que hacer ahora sí tal vez vendrá la recompra o estará esperando no sé quedarse en ceros esperando el milagro porque está esperando el milagro dijo si Rafa pudo porque yo no pero si ya era momento para hacer una recompra ahí no me siento nada cómodo jugando con un stack tan corto se le nota en la cara a Hakan que la noche arrancó excelente pero la caída es en picada para él lamentablemente jugador si no me equivoco era de Francia sí jugador francés 15 años 15 años jugando al al póker y así pasa así pasa también hay momentos donde es como la vida no es una ¿cómo se llama? estas que están en six bajas no la rueda montaña rusa no la rueda de la fortuna Dios mío a veces estás arriba a veces te toca estar abajo le tocó ser chip leader ahora le toca también estar en la parte baja de esta tabla y también los gestos lo veíamos ya agarrándose la frente como diciendo ¿qué está pasando? sí, ya está ya está un poco angustiado un poco tilt así pasa así así sucede amigos por supuesto les recordamos que por debajo de nuestro pueden encontrar toda la información de lo que será el Mr. Millions que tendrá muchísimos torneos efectos de sonido y todo no, no, no no sé si estamos en Disney donde andamos esto es una locura amigos sí y no lo olviden del 30 de septiembre octubre del 30 de octubre carajo casi le atino 30 de octubre 30 de octubre al 5 de noviembre del Mr. Millions ando muy confundido estoy está está muy acelerado entonces entonces el 30 de octubre al 5 de noviembre podrán encontrar 3 millones de pesos garantizados entre 4 eventos solamente en el Palace Poker Room Mr. Millions el evento principal de millón y medio garantizados por un buy-in de 6 mil no se pierdan los satélites donde can donde pueden encontrar los satélites en la aplicación de Poker Suros amigo que si todavía no la bajaron vienen lentos ya saben bájenlo por supuesto ahí van a encontrar todo incluso lo volvemos a repetir si recién se están sumando en producción ganaron un satélite así que ojo y fíjate que es un jugador malo si él ganó el satélite tú también lo puedes ganar si él es malo y me eliminó a mí que me queda que me queda a mí entonces pero a lo mejor la varianza no te benefició obvio obvio sí pero no 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 producción venga venga vamos vamos a esta siguiente mano oh no me digas pero qué otra vez ¿cuántos han? seis siete reyes sí está cayendo bastante seguido de esa manita mira jacán un reyes pequeñito a trescientos rafa ahora el jugador misterioso ya dejó de cenar quedó bueno yo estoy viendo todavía una nugget en ese plato creo que me hago me hago una escapada y ahora que está en la mano aparece el as aparece el as y jacán y los reyes hoy para jacán vamos a ver qué pasa porque este es este es justo el flop que no querés ver llegamos ahora sí al heads up amigos a ver qué pasa por acá porque el flop ha hablado y le ha dado una gran mano al buen Fernando que decide buscar el reyes a mil quinientos y si antes foldió top par con top kicker quiero creer que ahora lo va a pensar un ratito y también llegar al flop sí bastante desafortunado cuando tienes par de reyes y cae ese maldito as al flop que te obliga a foldear y sí como bien mencionabas si el otro fold lo encontró aunque haya sido malo tenía que foldear aquí y yo creo como que ya lo sentía porque aparte apostó poco y es el jugador más corto de la mesa creo que ahí está está mal está mal el stack porque veo que tiene como dos fichitas de mil dos o tres fichas de mil y una de cien entonces o sea es muy muy poquito qué uy mira y mira esto y mira los reyes que están back to back to back to back que ahora este arrey de Ashton que no ha jugado no ha jugado Ashton ha estado muy quieto seguramente ahora sí un trivet a 800 un trivet no tan tan largo yo creo que Arpit si continúa jugando como lo estuvo haciendo durante la noche ahora se puede venir un race durísimo y creo que es lo va lo que lo que va a hacer le pide ver sus fichas del otro lado Ashton que bueno también estuvo esperando el spot bastante bastante tiempo all in all in por parte de Arpit y creo que fue pagado por supuesto vamos a tener Ases contra Reyes empieza atrás el buen Ashton lo termina pisando si se pagó si, si está pagado por supuesto all in y con Arpit es quien busca ahora sí una mano más jugó pocas pero cada vez que jugó el jugador de la India siempre estuvo por delante y arranca muy bien también para lo que puede ser este flop no sabemos cuántas veces se va a cuántas veces se va a correr tal vez dos creo que dos veces se estaban organizando se estaban volteando a ver como para organizarse por detrás del dealer y si me parece que van a correr dos veces ya es un pozo muy bueno son dos cajas casi dos cajas 19.400 pesos Ashton que no ha jugado ninguna mano y ahora desafortunado para él porque se estampa contra Reyes pero que pueden darle vida si conecta si conecta la primer letra del abecedario será por ahora no llegará no llega la primera se va para Arrepit que él lo consigue y claro empieza a sonreír viene la segunda amigos agárrense porque Ashton está buscando los haces no llegan llega la cuina cuidado con la jota que ahora también le sirve y aparece aparece la jota se va mitad y mitad y claro sonríe como no si te mirá de la que te salvaste Ashton ay 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 choque de puños mitad y mitad la bala que acaba de esquivar este muchacho impresionante César si que que suerte que tuvo Ashton justo con ese Jack al River de verdad él ya estaba perdiendo las esperanzas y se limpia el sudor de la frente agradece a los dioses del póker que cayó ese Jack en la segunda vez que lo corrieron se reparten prácticamente las fichas que estaban en las lines y que suerte para Ashton que puede seguir continuando en este live de el Palace Poker Room venga venga Ashton ahora actívate más ahora actívate más papá tú puedes que increíble ¿no? creo que es de las primeras primeritas manos que le vemos y derechito a Lonlin ay 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 que locura el buen yo la verdad no se lo hubiera jugado así a Arpit creo que es un jugador muy sólido pocas manos no sí me hubiera hubiera decantado más por ver un flop y ya de ahí tomar una decisión que mira al final le salió mejor pero cardíaco para él termina chopeando la mano porque seguramente de haber visto el flop hubiera foldeado y Arpit ahí desafortunado que a pesar de que corre dos veces solo gana una y su rival otra pero así es esto les damos oportunidad de correr más veces y chopean esa mano vamos a ver qué pasa por acá porque llegamos al heads up amigos rey siete suites de picas contra nueve tres suites de picas cuidado que esta historia ya la vimos una vez ya tuvimos una una mano muy similar donde también dos colores casi que se terminaban encontrando a ver qué caen por acá JJ seis en el flop tenemos si no me equivoco doble check por ahí aparece un ocho doble check se dobla una vez más el ocho y vamos a ver acá quién se anima el que tiene dos mil trescientos o será del otro lado el buen funk no le apuesta cuatrocientos apuesta baja pero también no le puede sacar mucho mucho a esa mano el buen hakan que anda ahí anda peleando anda tratando de sobrevivir con esos 3.5 para ver qué es lo que pasa sí ojalá que hakan pueda encontrar ahí un dobletito y ya vemos que rafa se está echando otro chicle ya vimos ya vimos qué pasa cuando viene el chicle se pone on fire a ver si ahorita le cae ese par de reyes que ha estado bastante pegador ha sido el par de la noche definitivamente arriba de seis siete veces se hicieron se hicieron presentes los reyes y ahora mano número 59 es la última previa a llegar a las 60 manos en esta mesa que tenemos aquí en el palace poker room fold rafael fold también con ese asocho no le gustó desde el hijack y vamos a ver qué pasa por acá porque se van a cruzar fong que por supuesto no se pierde ningún tipo de pozo contra las cuinas off por parte de alex ortega bueno muy muy interesante el flu y conectó no la escalera si ya tiene la escalera conectada sale donkeando ahí un poquito si no me equivoco fue 200 creo ah no pagó perdón no estaba donkeando estaba pagando river interesante mirá 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 lo que pasa acá a ver a ver qué es lo que pasa porque ahora sí sale donkeando 600 pesos el buen fong y se va a encontrar con la resubida a 2000 pesos después de el call que también termina llegando le muestra el rey claro tercia de reyes no la iba a dejar pasar pero alex ortega había conseguido la mítica escalera una mano más para él y otra vez lo vuelve lo vuelve a golpear un poquito alex a fong sí muy buen river para para alex que le permite ahí identificar que fong seguramente tenía algo con que con que pagarle hace la resubida correcta que paga de manera instantánea a sergio no se va a escapar de esa tercia y termina ganando la mano alex con ese con esa corrida que que conecta vamos a esta siguiente mano con fernando que ya supera ahora los 35 mil pesos gran noche para él que no chon para para el buen fernando haz 10 para abram de gemas 2 busca el col tranquilito también se va a meter fong 8-5 alex sortea con un 4-3 no con un haz 3 y ashton que va a foldear quiero creer como lo ha hecho casi toda la noche ya se le nota a jacan la frustración en la cara a ashton que termina también por ahí chequeando va all in ahora jacan con haz 10 veamos quien lo paga a ver si abram se anima no termina foldeando tenían la misma mano y se la va a llevar derechito nadie quiso ningún problema con jacan que también me parece que espero mucho para para tratar de de justo doblarse ya estaba muy tocado eran creo que 3.000 4.000 pesos que trataba de encontrar con ese abril si iba a ser poco probable que encontrara el col y ahora vemos el cambio de dealer justo para darle un poco más de frescura a la mesa crees en la en la mítica del dealer sos de esos fieles creyentes de cambio al dealer cambió todo absolutamente pues en cierto modo y en el estricto sentido sí porque a pesar de que tienen un barajo estándar puede estar cambiando evidentemente la suerte para los jugadores y puede ser que cambie la varianza al momento de que cambie al dealer el dealer rey teníamos recién porque no paró de tirar reyes para todos lados no sé quién era el dealer hace un ratito pero la verdad que anduvo repartiendo a diestra y siniestra a ver qué pasa por acá porque vamos a tener una mano más por supuesto el reyes llegan desde el hijack para Alex Ortega rey 10 suite para él y Ashton que por supuesto si es premium se va a jugar trivet a 800 pesos Fernando encuentra el fold y acá yo no sé si me animaría a ir a jugarle a un trivet digo con un rey 10 pero con mucho cuidado porque claramente Ashton ha jugado muy poquitas muy poquitas manos si debe estar jugando menos del 15% de sus manos más después de lo que vimos con Arpit y mira flop interesante ambos jugadores conectan Ashton con ese topper y dan check check ok ninguno ninguno se quiere arriesgar yo creo que Alex Ortega está esperando a a un posible rey 10 en el caso de que él salga salga donkeando va a llegar ahora sí por supuesto la apuesta veamos de cuánto es había 1.800 en el pozo es de 800 30% más o menos seguramente va a pagar Alex con este par por como se dio la mano si si aparte también digo para el stack sigue siendo una apuesta bastante bastante suave va a llegar ahora sí ese river tan esperado se miran los jugadores no se pierden no se pierden la vista a ver qué pasa por acá porque sí llegó el call por supuesto 800 y va a llegar un 7 de diamantes la mano sigue siendo para Ashton va a salir disparando creo que son mil ¿verdad? una amarilla sí así es un poquito menos de un tercio del bote tratando de encontrar ahí ¿qué haces aquí siendo Alex? siendo Alex creo que va a tener que hacer yo creo que yo creo que o sea por cómo jugó yo le salgo apostando y le apuesto le apuesto un 800 y le apuesto un 2 un 2k y a ver si algo que se tire pero no es lo que va a hacer Alex Ortega por algo él es habitual acá y está jugando a la mesa y yo me encuentro comentando así que encuentra el botón de fold correcto para él respira Ashton respira después de de una mano que estuvo bastante tranquila y se la termina llevando son 3.400 para él habrá enseñado el as por supuesto y se lleva esa manita Ashton estuvo extraña ¿no? la secuencia sí bastante extraño que no haya apostado al flop y creo que justo como que estaba aprovechando esta imagen de ya conecté un par y voy a continuar con la con la acción a ver ahora veamos qué qué pasa creo que Arpit ya ya se paró de la mesa termina ganando Arpit a ver a ver qué pasa en la siguiente mano porque por supuesto continuamos se empiezan a repartir ahí las cartas a ver qué llega por acá 3.2 para Bram se va al fold Queen a 9 bien Fong reiciando un Queen a 9 no mirá esas mirá esas Jotas Ashton las manos que les gustan por supuesto el buen Ashton a todos ¿no? pero acordate lo que te digo Queen a 9 es mi mano ahora se viene Queen a Queen a 9 seguramente puede puede ayudarle a Fong que ya le ayudó en un en un en un flop pasado vamos a ver ahorita qué qué sucede con esta mano y Ashton mira le ha beneficiado el cambio de dealer y ahora se viene un rey rey 4 que creo que va a frenar un poco la la acción veamos Ashton ahora cómo procede creo que apuesta poquito sí como un cuarto de pozo y creo que no va a encontrar el call de Sergio que no conecta absolutamente nada termina ganando ese pozo pero mira le está beneficiando definitivamente el cambio de dealer a Ashton jugador me parece que americano ¿verdad? enseguida te confirmo el buen Ashton directamente no 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 me pasó en el dato tengo de Arpit Alex Ortega Hakan Fernando y Rafa seguramente seguramente es un nombre muy americano incluso no sé si escuché por ahí espero no estar metiendo la pata no sé si no es hijo de Homan que es un jugador que estuvo la semana pasada sí claro que la verdad dominó de una manera la mesa Homan al menos cuando yo me fui iba arriba de los 30 mil pesos también estaba muy tranquilo así que si no me equivoco no sé quién lo dijo no sé si te escuchás vos o tal vez a tu hermano que lo comentaba y otra vez los reyes que bien los reyes otra vez wow seis es para el buen Abraham de la ciega pequeña a ver qué pasa por acá porque esto puede estar bueno puede estar muy bueno Rafael cuando saca el chicle así pasa es el chicle mítico ese interesante el flop era un 10-10-4 sí creo que agarró mal ahí el sensor 3-4-5 y justo le va a abrir la posibilidad de una corrida a Abraham así es dos puntas si no me equivoco tanto el 2 como como el 7 para él hay un bet pequeñito ahí por parte de Rafael llega el col tratando de buscar tanto ese 7 como ese 2 pero no termina llegando y una vez más parece que los reyes son buenos nos parece que los reyes se llevarán la mano ahora la pregunta es cuánto apostará Rafael que tiene un stack muy pero muy similar al que también trae trae el buen Abraham y tenemos jugador nuevo en mesa quien se fue es si no me equivoco el jugador Hakan sí pero estamos en espera de ver ah no ya las mostraron entiendo que ya ya pasó la acción por ahí creo que hubo un bet de Rafael sí hubo un bet de Rafa y termina foldeando ahora este nuevo jugador que entra en lugar de Hakan se llama Gustavo Méndez venezolano gran tipo jugador regular del Palace sí de hecho lo he visto cada vez que vengo del Palace está jugando algún torneo alguna mano alguna mesa televisada así siempre sí lo anduve sí lo anduve viendo y buen jugador de torneo también sí también estuve viendo que en la mesa que estaba venía venía muy bien de fichas y sí supuse que era un habitual de por aquí el nombre perdón me dijiste Gustavo Méndez de Venezuela de Venezuela reemplazando al jugador francés a Hakan que la verdad le tocó una noche complicada empezó muy bien empezamos sonriendo jijiji jajaja chip leader pero se fue ah no ahí está se cambió de lugar se cambió de lugar se fue Arpit y se cambió de lugar dijo a ver si la suerte me cambia de este lado y sí Arpit ya también estaba ya ya había juntado Arpit dijo hit and run nos vemos amigos y le salió bien la estrategia al jugador de la India la verdad jugó muy pocas manos pero creo que no perdió ninguna de las que jugó y creo que también el factor de video como que afecta también la parte de los jugadores porque por lo regular Arpit es un jugador más activo y creo que ahora como que decidió tener una imagen un poco más sólida en la mesa y mira que al final funcionó uno viene a ganar exacto no viene a ponerse creativo a quienes sí a quienes no sí soy me identifiqué sí, sí pasa sí pasa con con esas con esas manitos que que uno las ve en un clip o en un video de highlights de poker y acá acá replico acá me sale igual no pasa no pasa seguido amigos tenemos 6-6 ya en cutoff para Rafa que decide abrir directamente el open races a 300 pesos Alex Ortega es de la ciega pequeña tendrá la chance de buscar el trivet quiero creer y lo va a hacer por supuesto 1200 para él y mi mano favorita para Fong Queen a 9 a ver qué hace a ver a ver qué pasa por acá 13200 los que le quedan por detrás al buen Rafa 22400 a Alex Ortega y 7100 para Fong que recordemos ya tuvo una recompra vamos a llegar ahora sí al heads up vamos a llegar con Alex Ortega y el buen Fong en lo que será este As-Ray-Sweeted en contra de Queen a 9 llega el flop hay 3 diamantes esto vamos vamos a ver cómo hace reaccionar a los jugadores que 3 diamantes en el flop ninguno de los dos creo que trae un solo diamante tenemos doble check el turn es un 4 y a ver qué pasa por acá Bet500 Cole por supuesto y que lo decida el River un Jack sería la única esperanza de Fong uy creo que conecta la Queen ahí no me digas porque le está pasando exactamente lo mismo que le pasó hace rato que conectaba la tercia de Reyes y del otro lado ya se tenía la la corrida la escalera pero me parece una vez más a Fong el River está siendo su verdugo nada que hacer para él y Alex Ortega lo vuelve a golpear Alex Ortega una vez más le quita ahí sus fichas una lástima solamente las Jotas le servían así funciona así pasa amigos muy bien Alex Ortega de R punto muy fuerte en este último rato si Alex Alex está dominando ahora la mesa está cambiando el lugar que tenía Fernando en su momento ahora lo está haciendo él y afortunado para él que se está topando con Sergio veamos ahora quién llega a Showdown mira 12% de Ashton a comparación de Alex que está llegando un 47% la diferencia muy notoria entre cuántas manos qué tan agresivos son también estos son datos muy importantes que por supuesto nosotros tenemos el privilegio de poder estar observando va a llegar el call a 200 de la small blind 8-7 para el buen Alex Ortega Hakan también decide meterse ahí con con lo con lo que le va quedando Gustavo recibe un rey queen off y decide reiciar a 1500 medio stack de Hakan cosa que ese call ahí medio ah no si llegó llegó me parece que sí creo que es el que queda por pensar creo que las fotos están al revés por eso me había confundido dije ah calió con 18 Gustavo pero si recién Gustavo tenía rey bote 2400 le quedan por detrás a Hakan vamos a ver qué decide pero entiendo que acá el movimiento es meterte olín y más conectando ese 10 si definitivamente su movimiento aquí sería pushar pero vamos a ver ahora qué sucede creo que da check apuesta Gustavo me parece que lo pone olín y termina siendo cool Hakan por el resto están hablando ya de 2 3 veo ahí que está diciendo Gustavo 3 4 no bueno porque no va a poder sacar absolutamente nada de profit si es que se corre tantas veces también y no las termina ganando todas vamos a ver qué deciden finalmente vemos que siguen hablando entre los jugadores sabemos que Hakan ya conectó este 10 y la esperanza de Gustavo es un rey o una cuina vemos que el 6 ui cerquita Jack al river creo que van a ser 3 al final 2 4 la segunda también se va para Hakan y veamos si queda una más si es que queda una más puede ser que hayan sido solamente 2 a ver si se van para arriba creo que están tratando de que identifique las cartas el board a ver ahora si la tercera y viene la tercera y si una le tenía que tocar a Gustavo que si termina conectando ese rey ahora si no se cuanto le va a corresponder a cada uno pero enseguida vamos a estar viendo cuanto pudo incrementar ahora ese stack Hakan al que está ferradísimo ferrado de por vida pero ahora si el push le termina saliendo saliendo bien creo que tal vez 2 hubiera estado más que bien pero decidieron hacer 3 corridas así que entiendo que es como un 75-25 que se reparte si se lleva se lleva un tercio de pozo Gustavo y dos tercios se los lleva Hakan esperemos que las gráficas queden correctas para que podamos ver el stack de cada jugador y lo que incrementó Hakan que seguramente ya aumentó su stack con esta mano a pesar de haber perdido una de las de los runouts pero bien bien para Hakan que sigue vivo está esperanzado en no comprar y va justo para esa misión exactamente es lo último lo último que se pierde ahora si amigos repasamos el chip count casi 35.000 pesos para Fernando seguido de cerca de Alex 11.000 pesos por debajo aproximadamente y ahora si volveremos nosotros a cámara un ratito más creo que tenés que subir el cosito listo ya estamos ¿qué me decías perdón? estamos vamos a entrar a la recta final ok este primer episodio del Palace Poker Live y vamos a ver unas manitas más pero muy agradecidos con todas las personas que estuvieron en esta transmisión y si les gusta este tipo de contenido por favor ayúdenos a compartir en sus redes sociales denos mucho amor ahí compartan like todo lo que se pueda hacer suscríbanse sobre todo al canal de YouTube que vamos a estar subiendo contenido interesante para que ustedes puedan seguir disfrutando de estos proyectos del Palace Poker Room Can estoy muy agradecido que bueno que de verdad hayas llegado aquí al equipo del Palace Poker Room somos un equipo muy unido y de verdad creo que van a ir saliendo las cosas bien e interesantes para todos esperemos que sí muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad y por supuesto a todos los que nos están mirando ahí también un más uno a lo que dice el buen César también sigan las redes sociales tanto del Palace como también específicamente del Poker Room para toda la información la página web nos pueden encontrar en todos lados así que no tienen ningún tipo de excusa también bájense la aplicación de Pokers Bro que también ya se los estuvimos recordando a lo largo de la noche y bueno vos lo dijiste recta final allá vamos a ver qué manitos interesantes nos tienen disparado este hermoso paño nuevo también que le pusieron a la mesa televisada qué lindo me gustó me gustó ese paño está con colores muy vibrantes muy relacionado directamente a la gran tradición que tenemos en México el día de muertos y podemos observar que pusimos ahí un pequeño altar para para darle homenaje a las personas que ya no están con nosotros jugadores de de póker nacionales que se han ido y jugadores incluso internacionales que también pusimos como homenaje ahí y pues nada más que agradecerles y pues lindo ese tipo de detalles y me gusta mucho esta tradición mexicana mucho 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 la verdad que la verdad que sí ahora que pase la la acción porque estamos teniendo una mano muy muy interesante porque hay doble jota conectada el kicker puede desempatar ahí también la doble chance de corrida tanto por arriba como por abajo para Funk que le sirve tanto el 6 como les servía el 2 pero no conectan Ashton que bueno se pone creativo Funk a ver a ver que pasa por acá y si Ashton no lo va a perdonar de ninguna manera ahora la pregunta es cuánto para ver si no solamente le quita esas fichas a Funk sino también puede hacer que Rafael se meta por supuesto si porque Rafael tiene ahí igual el topper con un kicker muy bueno y además que es más bajo que el de Ashton veamos a ver ahora cuál que sigue para los jugadores porque al final repitiéndose ese 5 y viendo cómo juega Sergio puede ser complicado y vemos que Ashton justo está pensando la jugada pero tiene fichas para hacer el call y lo termina haciendo Rafa se quedó así como de otro chiclito ¿qué hago en estos momentos? ¿qué le hicieron a mi pollo? pero no mira estoy estoico Rafa pensando otro chiclito ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hago? ¿qué hago con este parecito? se está quedando dormido Topper casi top kicker para él si encuentro el fold acá qué qué mejor en esta en esta situación pero está difícil soltar ese esa jota ¿quiere pagar? ¿quiere pagar y tiene fichas para hacer el call que lo único que va a pasar es que van a beneficiar a Ashton que no ha jugado tantos manos y mira justo comentamos ¡uy! termina pagando también otro más y ahora Ashton que va a sonreír porque no solo lo atrapó a Funk sino también que se llevó puesto a Rafael botazo de 13.500 pesos para Ashton excelente trabajo mira que la verdad le voy a le voy a aplaudir a Ashton que a pesar de que ha sido un jugador un poco poco activo le ha funcionado el hecho de ser paciente casi que una caja se termina llevando al menos hasta el momento muy cerquita de los 19.000 pesos y posiciona tercero también en esta mesa muy tranquilos y vamos a tener ahora sí César querido la última mano de la noche vamos a ver qué nos depara el paño a ver qué pasa a ver si sale de nuevo ese parecito de de Reyes que se ve coqueto esa esa cuina cuina J. Sures me parece lindo y mira te quiero te quiero Sergio 10-3 suited para él termina entrando al call el trivet llega desde el cat of por al menos Sures sí es verdad todas suited absolutamente todas J10 también volteaban por ahí vamos a ver qué pasa ahora que vamos a tener tres jugadores para las cartas comunitarias a ver qué pasa bueno Fong sí si ya metió 300 yo yo dudando cómo voy a dudar de Fong mamita querida tenemos 9 a 2 un diamante por ahí rainbow uno de cada palo los que tienen diamantes se ponen contentos también Rafael interesante de las salidas de las salidas que puede llegar a tener al igual que Alex con esas queenas esos reyes a ver qué pasa por acá un 10 puede hacer que explote absolutamente todo vamos a quedar vamos a quedar en el heads up J cuina en contra de J10 muy muy cerquita ambos jugadores Rafael amplio favorito a llevarse esto solamente una cuina será otra vez que la consigue en el river Alex Ortega ya lo hizo una vez ya lo hizo una vez y le costó a Fong una caja entera siguen pensando ambos jugadores va a salir el river que será un 3 y no cambia absolutamente nada vamos a ver si ahora Rafael se anima a apretar ahí el gatillo no busca el check tranquilo y del otro lado si supiera es un buen spot para salir a disparar duro y yo yo creo que se bajaría Rafael fuertemente pero claro nosotros desde acá es muy fácil con con la vista de los rayos X sale por supuesto apostando 4000 sale apostando duro sabe sabe que puede no tener absolutamente nada el buen Rafael si hay un tipo de jugadores que hace este tipo de movimientos es Alex puede detectar justo debilidad y Rafa termina foldeando que buena mano que buena mano para cerrar el directo con una clase de póker del buen Alex Ortega lo decía tenía un buen spot para salir apostando duro lo hizo y cierra la mano con bueno podría decir un semi bluff medio extraño de alguna manera si termina termina identificando que el jugador está débil y apuesta apuesta grande al river obliga a foldear ya no experimente nada Rafa y con esto terminamos la primera transmisión del Palace Poker Live exactamente amigos les agradecemos una vez más por supuesto ojalá pasen muy buenas noches dependiendo de donde nos estén mirando y bueno ahora sí si la producción me confirma no sé si nos encontramos el día jueves para otra transmisión más exactamente el jueves nos estaremos encontrando aquí entre las 8 y 9 de la noche aproximadamente les vamos a informar todo a través de las redes sociales por supuesto así que por ahí nos pueden seguir para no perderse el siguiente episodio mi nombre es Khan te agradezco muchísimo César por todo y bueno muchísimas gracias buenas noches amigos cuídense mucho un abrazo que estén bien chau 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 chau